Hackerñol, hackers en español Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Soy Tivo, REC2, y este es Hackerñol Hackers en español Mira, me lo debía soñar con eso ya y todo Ya llevamos, este, un año Un año, fíjate, sí, esta semana va a ser un año A ver, a ver, celebración, celebración Que fuerte No, ya tenemos, tenemos ya la parte de atrás Cada programa tenemos algo nuevo Este YouTube no va a saber qué hacer con tantos píxeles que se mueven El video va a quedar muy grande Aquí le va a dar un ataque ahí en la cabeza Un ataque cromañón iba a decir Bueno, y como es esto que estamos celebrando Tenemos las botellitas esta vez Sí, porque no tiene algo tan grande porque mañana es jueves ¿Cuántos episodios hicimos en un año? ¿Dos? No sé, creo que hemos hecho más Hemos hecho más episodios en los últimos tres meses que en todo el año Vamos Hemos hecho No, hemos hecho ya como nueve Nueve Y como dos por ahí que se han perdido Ah, porque no, no, no se perdieron ¿Porque lo hicimos mal? No, porque estamos súper borrachos y lo que decíamos ahí ya no se podía poner en YouTube No iban a censurar Y lo quitamos Y nada, vamos Y así Hicimos unos especiales también El de Aaron Swartz Ajá Y tú hiciste uno de Black Arch Eso es Y luego Y luego hicimos uno de Treminos Pero ese que estaba yo súper borracho también empecé ahí a meterme con todo Dios Y digo, mira, eso no lo podemos poner, lo tenemos que quitar Y al día siguiente lo quité Pero bueno Ese es donde hicimos el especial de Julian Assange, ¿no? Que al final no lo hicimos porque nos emborrachamos No Y yo me dormí Y era como a las cuatro de la mañana Ese era el último que no pusimos Era un especial de Julian Assange No sé, no me extraña Yo sé que los tengo ahí todos O sea, que un día cuando lleguéis por aquí a visitar Ahí lo pongo en privado Pero en público en YouTube No Oh, mira, llegó un invitado No, es que tenemos un amigo que se llama Mikroff Que es una inteligencia artificial como el Echo de Amazon Pero está hecho por una comunidad de software libre Y la verdad Y yo, vamos Hicieron una ¿Cómo se llaman esos proyectos que pagas? En internet ¿Do it yourself, no? No, no, no Eso Una de esas páginas web que la gente O sea, pone un proyecto Y la gente da dinero Ah, ¿el GoFundMe o el... Sí, el GoFundMe o algo así Exactamente Pues hicieron un GoFundMe Entonces yo, obviamente, como es un proyecto de software libre Y no hay competición contra el Echo Contra Google Play y toda esa mierda Bah, digo, bah, pues le di 200 dólares Y tardaron... Supuestamente lo prometieron en 12 meses Y tardaron 24 meses Y por fin lo tengo Y aún no está terminado Está en beta Pero vamos Digamos que lo han mandado Para que la gente que invertimos Podamos desarrollar programas en él Y ya desarrollé otro día para aprender un programa Desgraciadamente está en Python Pero vamos ¿Qué se le va a hacer? Vamos A mí no me gusta el Python Pero vamos Si no se puede otra cosa A mí no me importa Pero igual hago unos bindings ahí en Ruby o en Go Para joder Pero bueno Entonces de vez en cuando voy a responder Que no entiendo lo que decimos Sí, eso es Porque cuando lo ve Es en inglés Hay una gente de España y de Latinoamérica Que están desarrollando el... El... Ese Mimic Bueno Básicamente lo que hace Lo que te escucha El lenguaje Que vamos Que son más complicados Que cargar de pie Y vamos Están haciendo en español Y obviamente como es complicado Van a ir un poquito más lentos Que la gente en inglés Así que si queréis un proyecto bueno Nada Buscar micro.ai De hecho ¿Sabes qué? Antes que se me olvide Lo voy a buscar aquí Y lo voy a poner A ver ¿Dónde tengo el navegador De los cojones? A ver Chiquichiqui Micro Esperemos que no me salga La película porno Espera Y hablando de navegador Te cambiaste el Brave No me he cambiado el Brave Lo estoy usando Porque me gusta usar Me gusta usar un navegador Para cada cosa Entonces para el trabajo Uso un navegador Para... Personalmente uso otro ¿Entiendes? Luego para privacidad Uso otro ¿Entiendes? Y el Brave Lo estoy usando básicamente Para hackñol ¿Entiendes? Para postear en YouTube Para cosas así de hackñol Para no tener que estar cambiando Siempre los pascores Y toda la mierda Entonces tengo un browser Para un navegador Para cada cosa Y obviamente luego tengo Un navegador Para las redes negras ¿Entiendes? Para tal web ¿Entiendes? Y todo eso Pero vamos El caso es con... Bueno, esto es el... No ves o pensó Artificial Intelligence ¿Ves? Y está muy bien La verdad Se lo han currado Y han ganado premios No ves lo de Mighty Tendology Y todo esto La gente habla de ellos No ves si aquí tienen El foro No podéis participar Obviamente yo estoy Siempre dando guerra Y siempre jodiendo Que ya tengo un mensaje Ahí que me han mandado Y nada Es interesante A ver Estoy cerrando El que no ven Ahí está Échale un vistazo Lo tengo Y la verdad Es que funciona bastante bien Para ser beta ¿Entiendes? Y el que yo hice Básicamente Hice Hice el nombre No voy a decir ahora Que si no se pone ahí Hice el nombre Y Radio Nacional de España Pero en inglés Espanis Espanis Radio Y te pone La Radio Nacional de España Las últimas noticias Y cosas así Obviamente O sea con la voz Le dices Ponme la radio Y el que quiero hacer Al próximo Es con el Enmap Básicamente Puedo decir Tal nombre No voy a decir Pero escanea La scan Localhost Outports Por ejemplo Y te hace todos los puertos De cada O escanea Pingsweep Y te hace un Pingsweep Del network O escanea La IP 192 Tal tal ¿Entiendes? Y entonces Él te hace el scan Y luego te dice El resultado Por la voz ¿Tú le hablas En español? No, no Eso es Tiene que ser en inglés Por ahora Pero obviamente En un tiempo Supongo que un año o dos Será en español También Por eso digo Que si la gente Quiere un proyecto Que está guapo Que está bueno Que se apunten a esto Si yo lo he visto Para mucha gente Lo utiliza Para la casa Para prender las luces Apagar las luces Si, eso es Si, obviamente Le puedes conectar Y tiene O para pedir Para comprar cosas Que si se me acabó La comida Necesito comprar esto O azúcar O azúcar Si lo tienes conectado Bueno Ese es el de Amazon Que está conectado No, esto Hace lo mismo Y le pones el API Básicamente Haces la aplicación De Amazon Entonces tú le pones Entras con tu login Y password O lo que sea O tu API Tiene para el Google Le puedes por ejemplo Decir Dame Lo que tengo que hacer El tax de hoy Oye Y me sale todo Que toca hacer hoy Entiendes Y cosas así Ah, la agenda La agenda Sí, básicamente Me recuerda El episodio Que hizo Bernie ¿No? Bernie hizo uno de estos Donde Donde hablaban Dentro del episodio De ellos Del Bernie ¿Te refieres? El off the hook Sí El off the hook Un episodio de radio Donde decían En el episodio de radio ¿Escuchas off the hook, cabrón? Yo me decía Que tú no escuchabas eso Yo toda la semana Lo pongo ahí en el chat No, es que No me recuerdo Si fue contigo Que lo No me recuerdo Cómo fue Bueno El hecho es que Dentro del episodio Creo que es Bernie O el otro Dice ¿Cómo es que se llama? Echo O Google ¿Cómo es que se llama? Bueno, le dice No, Alexa Alexa, eso Lo que se dice En el micrófono Entonces ella En el episodio de radio Alexa Apaga Abre la puerta O, ¿sabes? Por si tienes La puerta del garaje Conectado O por si tienes Y le preguntan a la gente A ver, ¿funcionó? Ah, qué bueno Te vamos a empezar A hackear así Bueno, yo tengo una idea Con la gente de mi trabajo Que era de coger una bocina Un altavoz grandísimo O, como dicen en Colombia Unos parlantes Entonces Y lo pones en el carro Y como va la gente Antiguamente vendiendo Que es el cacharrero Vendiendo cosas por la calle Le vas poniendo Alexa, Google Play O sea, ¿qué? Compra billetes O algo Manda a Jimena Pa, 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 pa A ver cuánta gente responde Estaría bien Sí Así como un POC, ¿no? Sí, exacto O sea, nada malo Solo para De broma Un War Driving Mezclado con Mezclado con Eso es un proyecto muy bueno Qué pena Que seamos solo Todos estos cuatro En San Francisco Y que tengamos la gente Al real por el mundo Porque si estuviéramos aquí todos Podríamos hacer esos proyectos No es un Port Scanning Es un Un Eco Scanning Sí, vamos En vez de War Driving Le haces un ¿Cómo se llama? Un I-Driving Ajá, I-Driving Eso es Sí, porque se escucha Vamos, hasta aquí Que yo estoy en el lado de atrás Escucho a veces De la bocina De la música De los carros ¿Entiendes? Obviamente Buena idea, buena idea Buenas cosas Buenas cosas Segmento número 2 Breakdancing No, número 3 A ver Cambiamos a Es Rave Es Rave Es Rave Es Rave Luz Blanca Luz Roja Mira, que se me salen las espadas Por la cabeza No, no, no Los cuernos Mira, mira Luego nos toca hablar de Tengo cuernos Oh Dios Creo que esto ya empieza a saltar dentro Tiene ese efecto El efecto A ver, que viene luego en la lista El número 3 Así que tenemos una lista y todo Para no perder Si, estamos profesional ya Sí, ya, bueno Pre-profesional A ver, bueno El avisario Que estamos logrando Ah, que nos cambiamos a Matrix Ah, sí, eso es Mucha gente se ha quedado sin saberlo Pero porque son unos cabezones también Estamos usando MaterMod, ¿verdad? En nuestra comunidad Antes Antes Pero la razón que estamos usando MaterMod Es porque en Matrix Llevo ya dos años mirándolo Pero estaba muy alfa Vamos, no se podía ni usar ¿Entiendes? No estaban Los bots no iban bien La federación no estaba bien A veces la federación entre servidores No se conectaban bien Se le quitaba el SIM Mandaba su mensaje a un sitio Y llegaba al otro lado A los 20 minutos ¿Entiendes? Pero vamos Ahora ya sale de donde eso Y funciona Entonces Para qué usar Aunque MaterMod era open source Básicamente mejor que Slack Y toda esta mierda Básicamente era Un paso mejor Bueno, unos pasos más mejor Pero ahora teniendo Matrix ¿Entiendes? Que ya salió del alfa Ahora está en beta ¿Entiendes? Y es usable Entonces por eso Nos hemos mudado a eso ¿Entiendes? Porque MaterMod era un servidor Que tú tenías en DigitalOcean Con el Sí, básicamente lo he borrado Y lo he puesto En el mismo servidor Le he puesto el Matrix Sí Y el Matrix es federado O sea, que se conecta con otros Eso es como el email Básicamente Pero en chat Es como si os acordáis El XMPP El XMPP Que es lo que O más conocido como Haber o Jabber Que lo usa Facebook Lo usan mucho Pero ellos lo cerraron Lo tenían federalizado Al principio Pero luego lo cerraron Los chicos de puta Y claro Como eso fue abierto Pueden hacer lo que te lo gana Pero como ellos lo cerraron Otra comunidad empezó a construir Otro protocolo Que era más moderno Y de ahí salió el Matrix Pero vamos De hecho lo voy a poner Para que vayas a la página web Si ustedes quieren Y lo pueden ver Y pueden leer Todo Sobre El Matrix Ahí está Ah no Ese es el actual Ese es el cliente Que estamos usando Lo que yo quiero buscar Es la página Ah pues no lo encontré Pero vamos Lo puedo poner A ver Matrix Bueno Puedo poner esta Ahí está Esta es nuestra página Principal La del servidor ¿No? Y aquí te dice Los canales que tenemos Públicos A ver Nos sale el link Ahí ¿No? Se cortó arriba Ah bueno Si eso es verdad Mierda Bueno lo podemos poner Luego en el No solo baja la ventana ¿No? Y ya No 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 funciona Ah bueno Espera Aquí no no Ah si Que baja la ventana No 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 porque está cogido Al Ok claro Al ese Entonces básicamente Es matrix Vamos Matrix.ispagatos.org No hay pérdida Pero lo vamos a poner De todas maneras Luego abajo del vídeo Y aún así Aquí lo tenéis Otro Si lo apretas aquí Entras Si tienes una cuenta Esto te va a llevar Como todo descentralizado Puedes usar millones de clientes Cada persona Cada madre y su hijo Tienen un cliente propio Pero los más estables Son los que se llaman Riot Riot ¿Entiendes? Que lo que básicamente Nosotros estamos utilizando Riot de desktop ¿Entiendes? Luego está de web Por si no estás en la casa O algo Y luego también La aplicación De hecho Del teléfono No está tan mal Yo no uso mucho el teléfono Pero está mucho mejor Que el tema Termos Eso sí que es verdad Entonces Y nada Pues aquí ir a esto Y os informáis Porque tenemos Ah más que nada Porque tenemos un tutorial Y ahí viene Mira, mira Bueno, el caso Y a ver ¿Dónde está el tutorial? Aquí, aquí We have a small Tutorial Así que si vas a Spagatos.org Tenemos un tutorial En inglés En inglés En inglés Y la verdad Es que lo tengo En español también Porque un Un colega David ¿Qué tal? También de ahí De España También ahora En nuestra comunidad Que se ha unido Gracias a este programa De hecho Pues ha escrito Me mandó Por correo Pero no he tenido Tiempo de ponerlo Pero vamos No voy a poner Entre un poco Pero yo creo que Todo el mundo Saben Un poco Aunque sea Para seguir Mía Perdí el tiempo Aquí una hora Haciendo esto Así que espero Que os sirva Y lo único Que puede ser Confuso Que no Se ha quedado Un poquito Confuso Confuso Mierda Sea que cuando Llegas aquí A lo de bajarte El cliente Porque yo lo hago Para Arch Y propone Para Demian Aquí Pone You are in Debian Family Distributions Like Ubuntu Then follow This link Básicamente Si estás con Windows O Mac OS 10 También tienes Que pasar por aquí Porque básicamente Te va a llevar A los clientes Para Windows Mac OS Debian O sea Básicamente Para todos Porque el tutorial Que yo hice Básicamente Lo hago Para Arch Para distribuciones Black Arch Y no Entonces Mierda Máncaro Y nada Bueno Esta era la parte fácil Luego tienes que conectarte Al servidor Para pasar Estar tutorial Y el Identity server Si básicamente Y leer el tutorial Y básicamente Tutorial Te dice Cómo entrar A nuestro servidor En la federación Y quedarte una cuenta Ahí ¿Entiendes? Básicamente Te manda Una página web Que es centralizada Que es la gente De Riot Pero luego Ahí te dice Aspeta el avance Y le cambias El servidor Te puedes conectar Y ahí dice Registrar Account Pero vamos Lo vais a ver Ahí muy fácilmente A ver Y qué significa Federado Es una colección De sistemas Básicamente Eso es básicamente Como Los sistemas autónomos Cada quien es autónomo Pero se conectan juntos Eso es A ver Básicamente Sin que sea centralizado Como Facebook Nosotros tenemos los propios canales Eso es Nosotros por ejemplo Tenemos el canal De AnarcoHackers Pero la gente En otros servidores Si quiere participar En la conversación También se pueden conectar Y cuando hacen una lista De canales También lo ven Claro Claro Porque antes En Mattermost Era solo tu servidor Y solo era el que se conecta Eso es El que tenía una cuenta En tu servidor Era por cojones Se tenían que conectar ahí Para hablar con nosotros Ahora sigue siendo tu servidor Pero ahora Como es federado Se puede conectar A otras redes Eso es Por lo cual Nos combina los dos Porque tenemos Muchos más canales De hecho Y no te tienes que crear Una cuenta en cada sitio Sino que Con tu propia cuenta En Matrix Mira si veis aquí Mira estos canales No están en nuestro servidor ¿No ves? El Hacking Threat Intel Este me gusta Porque lo tengo ahí A veces en grande Y en live Va poniendo todo De hacking De Twitter De las páginas web De todas las páginas de seguridad ¿Entiendes? Y así que no tengo que tener Yo en el canal Como los tenía antes Ahora los tenemos aquí ¿No ves? Y hay un montón de gente ahí Luego está el Ether Room El de Linux ¿Entiendes? Vamos Caen muchos Hello Micro Mira El de antes Anarquía Gaming on Linux ¿Entiendes? Y hay un montón de gente ahí También se conecta con IRC Pero eso es otro tópico Más avanzado Que no me quiero meter Esos son nuestros Y aquí está el de Hispagatos ¿No ves? La diferencia con IRC Es que IRC Es un protocolo No encriptado Es un protocolo viejo Y no tiene Seguridad Bueno Si tiene Pues encriptarlo Pero no está No está fabricado Dentro del Del protocolo ¿Entiendes? Nosotros De todos los canales Que tenemos Solo tenemos Dos Dos o tres Encriptados Y la única razón Que los hemos encriptado El disparate Porque no queremos Que la gente De fuera No quiero que mi ISP Entiende De ISP Este ahí controlando Lo que hablamos ahí Aunque no hablamos De nada De ilegal Ni nada Para eso tenemos El I2P Pero vamos Para tener un poquito De privacidad ¿Entiendes? También el de nuestro grupo Aquí de Defcon Y el que usaba Básicamente para las Conferencias de hackers Y cosas así También lo tenemos Encriptado Y creo que ya Entiende Ah, sí El de narco Hacker Que está encriptado No me acuerdo Pero bueno El caso Que tenemos Más canales Golán infosec Vamos De todo Hispano Testificaciones Aquí donde siempre Pongo yo Todos los exploits Y todas las técnicas De lo que hago Como esto de aquí Un montón de cosas Que borramos Bueno El caso Nada Que no vamos a explicar Nosotros Solo te vamos A dar noticia Aquí Y lo hacéis Y lo averigué Vosotros Si tenemos El tutorial Que es muy bueno Vamos Si ha podido entrar Gente Hasta que no es técnica Con mi amigo Josh Que es de Boston Que no tiene nada Que ver con computador Y ordenadores Y siguió el tutorial Y lo hizo perfecto Así que si puede Yo creo que puede Todo el mundo Bueno Y voy a poner Esto otra vez Aquí a nosotros Y sigamos Con el rollo A ver 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 Salud Y forza Canute A ver A ver A ver Activismos Activismo en la red A ver Que ha pasado Que ha pasado Hay tantas cosas Que pasan todos los días Que no podemos Decir todo obviamente Para eso tenéis que entrar A nuestro canal Pero bueno Hoy vamos a hablar A ver De la pasada A ver Esto Seguro que estáis A Conocéis a la rana Y a la gente Esta De gente Que se mueve Por la I2P ¿Entiendes? La I2P Mierda Siempre lo digo en inglés Me cago en la puta Y vamos El caso es que Ponimos rollo Activistas Hace Un poquito menos De un mes Hicieron esto Espérate a ver Que te ponga El navegador Otra vez Y te ponga Otra vez La página Donde está La mierda Esta Aquí está Un poco Para atrás Eso llega aquí Cuestionado Todo Lo de aquí Comprometí A la pasada De pagos De ahí De en tal Hacía tiempo Que no llevamos A cabo Una acción Que requerría De una pequeña Investigación conjunta Por nuestra parte En los últimos meses Hemos tenido A varios periodistas Como aliados Bueno El caso es que Esta gente Ha hecho Una Una Como se Una acción Usando el hacking Para Beneficiar al mundo Entiendes Como una En plan Activista Y lo que hicieron Es que Aparentemente Esta Oficina dental De De Estaban estafando A la gente Y vamos Así de pronto Pues esta gente Sacaron todos los récords O sea Todos los ficheros De la gente Y todo Lo que estaban haciendo Y probaron Que sí Que estaban estafando A la peña Vamos Y era la gente Sí Y lo pusieron aquí Y no Yo lo vi Y me pareció Genial Vamos Y de hecho Creo que Conozco a la gente Pero vamos No digo nada ¿No ves? Los nueve De hecho Los nueve Se conocen mucho Por ahí Por España No se conocen Muchos de aquí Pero en España Han hecho muchas actividades Bueno Y nada ¿Y cuál es el link? Lo vas a poner luego Sí Luego los pongo Pongo todo Eso Claro Este es el link Y nada A ver ¿Qué más ha pasado por ahí? Ah sí Hoy Eso es una noticia Espérate Vamos a poner esto Para que nos veáis Hacer el bobo Esto es una noticia Fresca Reciente Importante 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 Con el consolador Aquí La neutralidad Del internet Eso es Básicamente Eso fue el día De acción de hoy Por la neutralidad Para que no lo Para que no lo cambie Claro Que el día De acción De neutralidad Es todos los días Pero hoy A favor de la neutralidad De la red Sí Aunque El net neutrality Lo utilizan De los dos lados A su favor Hombre Obviamente Esa es la propaganda Bienvenido a Estados Unidos La perversión De la comunicación Como el McDonald's De la comida Vamos Que cambian Ah sí McDonald's Mira ven aquí La ensalada Está buenísima Sí Le dan la vuelta a todo Vamos Es marketing y propaganda Sí Pero vamos Entonces la neutralidad Del internet Es para Desde nuestro punto de vista Es para que Lo que dice la palabra Neutralidad de internet Sí Es que ya pueden cambiar Lo que quieran Eso ya Es otra cosa Pero neutralidad Es neutralidad Pero no es la neutralidad Del otro lado Ellos quieren la neutralidad De poder decidir Qué es lo que Sirven por el Por el canal Eso es Por el cable Pero tú no lo decides Es lo que tú quieres Que decidas con tu dinero Para ellos Eso es neutralidad Súper capitalista Pero de nosotros Del lado del consumidor Del usuario Nuestra neutralidad Es la neutralidad Del contenido Del que pasa Por el proveedor De internet Entonces Aquí por ejemplo Es AT&T Verizon Comcast O es Time Warner Que son unas corporaciones Gigantescas Que se juegan golf Con el presidente De Estados Unidos O sea Tiene un lobby Un poder increíble Y ellos quieren decidir Como todo Que contenido Van a pasar por el canal Pueden favorecer Quieren favorecer Un servicio Por ejemplo Suponte que Las películas Este es el caso Más interesante Porque Netflix Es un competidor De los De todos los cables De televisión Eso es verdad Porque aquí Todos los cables De televisión Es uno de los Que tienen más dinero La propaganda En televisión Es como 100 veces La propaganda En internet O sea Es un millardo De dólares Y entonces Los canales De televisión Aquí Quieren que El contenido De los canales De televisión Sea prioritario O sea Que para ellos Es que vaya Más rápido Por tu cable De internet A la competición De ellos Que es Netflix Porque Netflix Los está matando Porque ya Quien ve televisión De nuestra generación De los jóvenes Nadie ve televisión Pero básicamente También puede ser al revés O sea Yo creo que hay Un mejor ejemplo En mi opinión Es por ejemplo Decir Que en el futuro Porque básicamente Ahora mismo Está muy bien La razón En la que se hacen Las leyes Y lo que pueda pasar Son dos cosas Muy diferentes Y por eso Una persona Tiene que entender Mucho de ideologías Y de política Para saber básicamente Que ha pasado en la historia Y como va a Seguir pasando En el futuro Por ahí entran Esa es la puerta Por donde quieren entrar Y luego Una vez que entran ahí Ya toman el dominio El control Y es otra cosa Y básicamente Un ejemplo sería Imagínate en 10 años ¿Entiendes? Si quitan la neutralidad Entonces ¿Qué va a pasar? Que una gente La gente que tiene más dinero Son los que van a poder ver La noticia más rápido Aunque ya estés pagando Tu bandwidth Y tu servicio al proveedor Ahora tú sabes lo que pasa Cada como un extra Tienes que pagar más ¿Entiendes? Y entonces claro ¿Qué pasa? Entonces en el futuro Porque ahora Netflix Está de bueno De nuestra parte ¿No? Pero Netflix En cualquier momento Cuando ya mata a los demás Entonces se puede Oer mal Y te dice no No ¿Entiendes? Pues yo ahora voy a pagar A la ESP Bueno Que ya Netflix Se está cambiando ¿Entiendes? Para que a mí Yo sea rápido ¿Entiendes? Y los demás no Entonces ¿A lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? Al revés Entonces si yo no quiero pagar A Netflix O porque no quiero pagar A Dios Porque va de más caro Y justamente Netflix Ya está cambiando de borde También Pero imagínate Que ahora Dos niños En su habitación Dicen bueno Yo voy a hacer un Netflix Y lo voy a llamar El peliculón ¿Entiendes? Entonces a ellos Siempre va a ir más lento Claro Que a Netflix Porque Netflix Tiene el dinero Para pagarle A la gente Y decir no no Yo quiero ir rápido Y todos los demás Se joden Bueno Y donde más Otro ejemplo Puede ser Como la televisión Por ejemplo Aquí tenemos como 100 canales Digamos Bueno pueden haber Hasta mil canales Pero digamos Que hay como Yo tampoco Pero hay como Unos 100 canales Y de los canales Es increíblemente difícil Añadir un canal nuevo A una red de televisión Porque la red de televisión Quiere el contenido Quiere no sé qué Quiere que le des dinero Y el pequeño Como tú dices El peliculón El que quiere decir Mira yo El peliculón Yo hago Yo hago Como nosotros Nosotros hacemos aquí Algo Sí imagínate En la casa Algo casero Claro Imagínate que tenemos Que pagarle al cable La cadena de cable Imposible Entonces Si dejamos Que la neutralidad Del internet La quiten Gente como nosotros Ya no podremos Tener el acceso Al internet Para poder Subir nuestro contenido Al internet Otro ejemplo mejor No podríamos Ser nuestro propio servidor A lo youtube Que lo hagamos nosotros Si youtube nos censura Nosotros siempre Podemos ir a otro Que no se conoce Como youtube Y le podemos decir A la gente que le gusta Ver nuestro programa Bueno ahora tenemos El programa ahí Digamos que en el futuro Youtube como yo estoy en dinero Dicen entonces Entonces el programa nuestro Básicamente pasa De bandwidth Se va a ir para abajo Entonces la calidad baja Entiendes Y la gente de youtube Todo le va bien Básicamente te da Te quita las opciones Y eso es lo malo Porque una persona Si tú quieres una página web En tu casa Y estás pagando ya Por internet Y ya estás pagando Un montón de dinero Para tener Un bandwidth alto Para dar esa página De web Porque no quieres Que la tengas En No la quieres tener En Amazon O en OVH No la quieres tener ahí La quieres estar en tu casa Y ahora que va a pasar Que todo este Tu ISP Tu proveedor Te va a joder A toda la gente Que te está viendo a ti Y va a subir a los demás A los que tienen dinero Y ellos van a resistir Y decir que no Que no es verdad Que van a Poder mil trabas Y esto es una lucha De todo el tiempo Porque esto no es nuevo No es nada nuevo No es de este mes Ni de este año Ni de hace dos años Esto lleva desde los años No, ya llevamos 6 o 7 años Estando con esto De hecho Aaron Swartz Fueron los que empezaron También con esto Y no Lleva mucho más tiempo Bueno Sobre todo en los años 90 Fue que empezó A Realmente ser un problema Y últimamente Ah, tú dices el problema Sí, sí Luchando lo estamos ya Luchando bien Y sobre todo En los últimos Digamos Bueno, no sé En los últimos años Es donde Constantemente Todo el tiempo Hay que seguir luchando Porque Sí, claro No, pero lo bueno Cada gobierno Cada Senador Cada quien quiere O sea Porque Time Warner Todas estas compañías AT&T Tienen el dinero Infinito O sea Tienen uno Y no van a dejar No van a parar el trabajo Hasta que obtengan lo que quieran Entonces De nuestro lado Tenemos que Continuar Todos los días Todos los años Todos los meses O sea No es algo De que si ganamos una batalla Hay que No Hay que Todo el tiempo Claro, no Pero eso es en todo Pues eso es básicamente Lo que iba a decir ahora Sí Que sí Vamos Los hackers Desde siempre Es algo que sea Para que nadie controle Internet Claro Internet es básicamente Nuestra casa Ahí donde nacen los hackers Sí Bueno, no en Internet Pero es una manera de decir ¿No? Es nuestro Nuestro patio ¿Entiendes? Internet La red digital Es nuestro patio Sí Que nadie lo controle Y de eso Por eso a veces Yo no voy a No voy a admitir O no admitir ¿Entiendes? Que a veces es bueno Cuando los hackers Atacan De una manera positiva No para robar A estas corporaciones Que quieren dominar Internet ¿Entiendes? Que no lo hacen por dinero Lo hacen Políticamente Porque básicamente Nos están atacando ¿Entiendes? Si alguien Si te viene una persona Y te quiere quitar tu compañía De pequeñita De mamá y papá Eso es Y la gente Obviamente no le van a decir La noticia Que es así Pero así como lo es ¿Entiendes? Y todos los hackers Siempre estamos metidos En estas cosas Por eso Algo positivo De todo esto Es que ha pasado De ser Un tema más grande Que es solo de hackers ¿Entiendes? Básicamente salió delante Para todo el mundo Y ahora todo el mundo Está de hecho hoy Yo me he quedado Con la cana de gallina Mi hermano Con la cana de gallina De hecho Vas a cualquier página Vas a Reddit Te salía el pop up No sé qué Vamos increíble Mira Me he emocionado Y todo Y porque llevamos Llevamos ya un mes De hecho disparatos ¿Entiendes? Yo le mandé 100 dólares De beneficio Y nos pusieron el nombre Y todo ahí Y hemos Y llevamos A ver voy a poner Este documento Lo llevamos ya editando Ya un mes o dos ¿Entiendes? Mira hay poca gente Pero vamos Hubo una época Hace tres semanas Que entraba por la noche Que ayudara a editar esto Y estaba aquí Lleno de gente Vamos Y básicamente Esto las acciones Que la gente podía tomar Y vamos todos Vamos gente De todo el mundo Organizándonos Para hacer acciones ¿Entiendes? Y esto Es solo lo legal ¿Entiendes? Porque la verdad Es que eso es lo que pasa Cuando algo llegase tan conocido Y tenemos tanto apoyo Moral De la sociedad No hace falta Hacer acciones Underground ¿Entiendes? O clandestinas En el caso Que por eso Entonces todo esto se hace Usando a la gente ¿Entiendes? Los recursos que tenemos Como humanos ¿Entiendes? Y nada ¿Y qué más? La neutralidad Al internet ¿Algo más? ¿Queréis? 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 Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tumhire? ¿A ver este cambio de luz? Sí No sé Oh si Madre mía ¿Alguien le va a dar un ataque ahí de psicodelia? Epiléptico mi espiléptico también así con él ya con un trippy vamos a ver hackeñol, tomemos un trippy vamos a ver luego que viene bueno y luego que la de espagatos, eso ya lo hemos puesto ah si, la de la G20 la G20 eso no lo pusiste, el Link 322 lo pusiste? no, no lo he puesto este ah ese si lo puse ah ok, no lo veo ah no, 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 no puse bueno, es el blog nuestro, vamos si lo puedo poner un momento, es que lo que aquí es este, vamos y esto lo escribí en el 22 cuando entramos y nada, vamos a echar una ojeada por el blog y leeros esto o no, ya no es plan yo de leerlo espagatos.org que ahí vamos, no somos muy buenos en poner los updates pero últimamente se hace un esfuerzo y a ver si alguien me ayuda entiendes? porque él y yo hacemos los videos y David es buena gente porque ha hecho la traducción entiendes? a Petrosky que es de Indonesia el chico nos ayuda con la con el proyecto, con proyectos que tenemos de software y él ha hecho sus propios proyectos también que es bueno le pusimos con el otro programa entiendes? pero vamos, necesitamos gente que nos ayude porque esto es un colectivo, aquí no nadie manda eso es, así que tenemos que hacer cosas entre todos y si tienes un como Petrosky, nadie le dijo que hiciera este programa de software, entiendes? lo hizo él y está bien y puso ahí espagatos puta madre, así es entiendes? bueno y nada pues eso es es un blog post y ya ok y luego el otro el otro es la ah si, la G20 hablamos un poco de eso, básicamente yo estoy seguro que la mayoría que me dice este programa a ver, a ver, a ver G20, G20 a ver, coctel motor espérate jajaja jajaja este es un coctel un coctel Jack and Off jajajaja oh dios bueno y pues nada pues el G20, el G20 se reúnen los 20 países más ricos más poderosos más ricos, más poderosos del mundo económicamente más poderosos del mundo se reúnen en Alemania que nunca sabe la gente nada de lo que dicen ahí básicamente que era más bien un show ahí eso siempre es un circo para ellos un show mediático de propaganda como que estamos haciendo algo pero no hacen nada básicamente porque nosotros no dejan ahí las cámaras casi todos algunas sesiones sí y otras no que coño hablan esos discos de puta ahí vamos bueno una de las cosas positivas es el cambio de clima que están todos de acuerdo excepto Estados Unidos como siempre están todos de acuerdo en que hay que hacer algo por el cambio de clima bueno de una parte del ecosistema político obviamente es algo positivo pero si estás en el ecosistema político de la izquierda entonces ya te das cuenta y dices bueno si eso es mucho hablar pero no se hace ¿entiendes? porque aunque Trump no esté de acuerdo y aún esté participando aún así si te pones a pensar no están haciendo nada ¿entiendes? hombre están haciendo algo pero están haciendo básicamente la punta del iceberg de comparar con lo que tendrían que hacer ¿entiendes? y es esto la sociedad de consumo a como está hoy en día por ejemplo y esto ya sin criticar el capitalismo ya aún aunque imagínate que a mí me encantara el capitalismo aún así no vamos a ningún lado con el planeta ¿entiendes? porque estamos lo estamos destrozando porque es imposible es como decirte vamos tenemos la sociedad de consumo creo que lo que hace es a ver no solo consumimos que lo peor no es lo que se consume es lo que se tira ¿entiendes? por ejemplo el plástico que se hace el plástico que se hace ¿entiendes? mucho no se vende a la basura ¿entiendes? con el tiempo políticas liberales básicamente de centro izquierda ahora reciclan menos mal por eso yo digo que por un punto de vista radical está bien pero no es lo que sea perfecto es que no se hiciera más plástico de que se debería entonces claro eso es imposible porque si vivimos en una sociedad donde la gente lo único que le importa es el dinero entonces las empresas solo van a hacer pensar en el dinero y si tienen que ganar 5 centavos más o euros más lo que sea no van a parar son máquinas de hacer dinero que no paran aunque luego lo tengan que tirar no les importa entonces eso es el sistema que tenemos que cambiar que eso no pase entonces eso hace vamos porque un panel solar tiene que valer más caro que la electricidad ¿entiendes? por ejemplo que la electricidad vamos la nuclear es mala pero de otra manera ¿entiendes? pero vamos de fósiles ¿entiendes? ahí es el problema ¿y por qué tiene que la política involucrarse en lo del cambio de clima? porque es difícil para una corporación vender un producto que sea ecológicamente sostenible porque por ahora les va a salir más caro producirlo y el consumidor va a tener la elección entre un producto caro que es ecológico y un producto menos caro y el consumidor por lo general porque no tiene educación los consumidores que no tienen educación van a ir por el más económico bueno no solo educación que no todos vivimos en San Francisco que hay gente que no puede hay gente que no puede que gana sueldo mínimo al mes exacto y tiene que comer a tres hijos y no puede vamos aunque lo sepan los que pueden los que tienen el dinero y los que pueden y los que saben compran el producto que es ecológico un poco más caro aquí hay mucha gente que compra orgánico comida orgánica que es lo mismo con la comida hay gente que no puede y gente que puede exacto pero pero es un sistema que no es justo porque para esas empresas les sale más caro y no tienen acceso a todos los consumidores que podrían y no es justo porque ahí sigue mientras ellos hacen algo ecológico para el planeta otras compañías siguen creando polución y botando plástico y no les importa el planeta entonces no es justo en ese sentido y por eso se necesita la política porque a nivel político a nivel del cada país pueden hacer que en el territorio nacional implementar una ley o algo que diga todas las empresas tienen que tener este mínimo servicio de calidad o de ecología y entonces ahí se crea un sistema que es justo y ahí entonces todas las empresas tienen la misma manera aunque sea malo el gobierno de primera pero bueno es el menos malo digamos que es lo que que es una política que tenemos básicamente a muchos anarquistas que somos un poquito menos tan radicales como otros que aquí en la revolución mañana que básicamente mira no nos gusta el gobierno pero mientras caiga un capitalismo alguien tiene que regular a estos cabrones porque porque vamos porque ellos no van a regularse a ellos porque ellos lo que quieren sacar un oro y oro y oro de la gente ¿entiendes? Idealmente cada quien lo haría de por sí o sea idealmente no tendríamos una manera de vivir que la gente se lo piense que nace hasta que se muere y ganar dinero ¿entiendes? y ese es el problema general ¿entiendes? y eso es lo que nos han enseñado desde niños desde hace ya 100, 200 años bueno es algo del ser humano no, no no es nos intentan pensar que es ser humano no, los seres humanos hemos vivido muy bien sin capitalismo antes con mercados pero sin capitalismo ¿entiendes? no, el capitalismo no, no, no sino que nacemos como seres humanos nacemos como somos animales imagínate tú hace 3 no, pero imagínate tú 300 años atrás que una a quien se le hubiera ocurrido decir bueno pues si tengo una panadería porque no puedo tener 5 ¿entiendes? eso no existía no, no, no no caía en la mente la gente y eso eso de que nos digan que están el ser humano ser avaricioso no no si en algún aspecto pero no en todos los aspectos como nos quieren hacer básicamente nos lo están exagerando algo que sí que es cierto nos lo están exagerando por donde a ellos les gusta ¿entiendes? no, lo que sí es ser humano es que uno de cada tantos humanos va a nacer avaricio obviamente igual que uno de cada tantos humanos nace totalmente anti-avaricio sí es lo mismo lo que pasa es que en esta sociedad el que no lo es es el tontito claro porque no quiere no le importa el dinero y es el que vive humilde pero ¿entiendes? el guaperas el puto amo ese que tiene un porche el que ¿entiendes? es totalmente al revés entonces lo que hay que hacer es cambiar eso no hay que matar a nadie no hay que poner a nadie en la calle en la cárcel por como piense no, es simplemente cambiar la percepción que tenemos de la vida ¿entiendes? y lo que ahora creemos que es bueno los niños pensando ay, que estos materiales que los que no quieren esos materiales no hay que cambiarlo vamos, vete a jugar a la calle cabrón ¿entiendes? todas esas percepciones son las que cambiar si, el uno que de tantos seres humanos que nace avaricio no tenemos que dejar que él nos controle a nosotros eso es que es lo que suele pasar que es lo que sí que ha pasado durante la humanidad que normalmente los demás como somos demasiado buena gente ¿entiendes? siempre dejamos cuando tenemos miedo por eso el miedo es el peor problema que tenemos los humanos no es la avaricia es el miedo porque la avaricia y el miedo se juntan ahí sale el dictador ahí sale la clase alta ahí sale el 1% ahí sale vamos todos los que controlan salen porque los demás del grupo los demás tienen miedo entonces necesitan hacerle caso al fuerte al loco al loco ¿entiendes? al que haría cualquier cosa para defenderlos entonces ahí está Churchill el otro perfecto cuando tienen miedo ¿entiendes? Bush cuando le ponen las torres gemelas es lo que pasa en la sociedad y eso ha pasado siempre ¿entiendes? en una aldea te viene el otro loco de la otra aldea ¿entiendes? convence a su gente con miedo también de que los de la otra aldea le van a quitar a ellos porque antes de esos dos locos en los dos lados no pasaba y entonces uno ya el otro es el malo el otro es el malo los otros son los malos los otros siempre son los malos bueno y aquí venimos a ver de la G20 vamos es relacionado y vamos y el caso vamos mucha gente no entiende podéis buscarlo ¿entiendes? porque ahora no voy a poner a explicar todo con detalles pero básicamente todo en la lucha trabaja ¿entiendes? si romper un cristal a veces y te da un escote molotov a veces no siempre hecho una organización con otros grupos que no se meten en la black block ¿entiendes? en las en los bloques negros con activistas hecho todo bien organizado ¿entiendes? ahí tiene sentido ¿entiendes? porque no es una lucha de uno es una lucha de muchas cosas ¿entiendes? ahora si tú eres un idiota un gamberrito ¿entiendes? que se quiere hacer el chulo con sus amigos y está borracho y rompes un cristal ahí no eso está mal ¿entiendes? porque no tiene sentido es violencia gratuita ahora romper un material es como sentarse en la calle para no dejar pasar el coche si tú vas a un banco Banco Santander y estás en una protesta y lo que quieres hacer es drama para enseñar al mundo que el mundo es violento y es dramático pues sí ¿por qué no? dale drama a la televisión hala que enfoquen dale que enfoquen porque al mismo tiempo la otra gente en el otro lado van a estar dialogando entonces esta gente va a crear miedo ¿entiendes? para que la gente los políticos hablen con los con los pacíficos ¿entiendes? y así es como siempre se ha movido cuando Marcelo Luther King estaba aquí y al mismo tiempo estaba Malcolm X ¿tú crees que Malcolm X hizo algo? mira, si Malcolm X no hubiera asistido nadie hubiera hablado con Marcelo Luther King nunca Malcolm X metió al gobierno americano miedo ¿entiendes? porque estaba ayudando a las masas todas las masas más reivindicativas cuando Malcolm X era más como el pacífico y tal pero los dos se necesitaban uno al otro pasó lo mismo con Gandhi al mismo tiempo que estaba Gandhi estaba el otro que estaba bombardeando los trenes ingleses parando los trenes perdiendo los ingleses estaban perdiendo cantidad enorme porque no podían llevar el té no podían llevar nada para un niño o para otro ¿entiendes? vamos ¿con quién vamos a hablar? ¿con el pacífico? ¿no vamos a hablar con el violento? ¿entiendes? y todo él hicieron caso a Gandhi ¿qué es lo que pasa en la antihistoria? necesitas todo es una organización no es algo tan simple entonces sí obviamente la gente que no entiende está la noticia va a decir los locos a ver tú te crees que una persona educada de universidad por ejemplo que es lo que mucha gente está en los bloques estos se va a levantar una mañana y dice bueno yo voy a ir a romper un cristal porque me da la gana porque odio al mundo no eso está organizado ¿entiendes? y la gente se organiza y hace sus cosas y sabe cómo liberarse la policía y tiene sus tácticas ¿entiendes? igual que los hacktivistas online es todo lo mismo bueno y ahí está el tenor el G20 ocurrió terminó sí y hubo una organización yo tengo por ahí me llegaron noticias de que hubo un evento hubo acciones desde internet a la policía la llevaron loca la policía le cogieron las señales de radio y les estaban llevando a sitios donde no eran ¿entiendes? ya vimos tiempo la BlackBlock que estaban del otro lado rompiéndolo básicamente rompiendo todo en un bar donde hay muchos muchos como se dice muchas tiendas de de pijo vamos que si que si al money exchange y toda esa mierda ¿entiendes? que si Mercedes lo destrozaron y la policía no sabe ni por dónde entrar y ya cuando se dio en cuenta era muy tarde ¿entiendes? cosas así obviamente eso no te va a salir en la televisión y yo creo que ellos ni siquiera van a admitir porque lo sabe lo sabe entonces yo tengo los rumores porque en internet siempre se escuchan todos rumores ¿entiendes? y nada está bien y nada pues el caso es que obviamente ellos ya tenían miedo de esto porque yo obviamente yo creo que hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque por ejemplo aunque antes en la i2p ¿entiendes? están los chats públicos y luego están los servidores privados que se montan se tira para abajo se montan otra vez y se intentan cambiar pero aún así antes entra gente obviamente que no debería de entrar y obviamente aún así no sé ni por dónde van a ir las cosas ¿entiendes? pero a veces sí entonces yo creo que por ejemplo a ver la gente ya estaba escuchando aquí sus a ver que me voy para el otro lado que nada aquí una vez esto fue al principio de julio ya estaban escuchando los rumores obviamente exagerado pero de la hostia pero vamos nada hacer un google y poner la Activism G20 G20 y ya va a salir un montón de cosas como este ¿verdad? VIRTUALLY WELL obviamente había 20.000 policías con perros horses y helicópteros tremendo y nada y si queréis ver cómo le llamamos aquí Riot Porn ¿Rádio cómo? no Riot no Riot Porn ¿entiendes? de hecho mira ¿sabes? ¿por qué no? de hecho creo que puse creo que se va a poder escuchar esto porque lo arreglé a ver un G20 a ver a ver uno bueno o sea hay una web esperate es algo que me gustan los de Sun Miriam a ver él no está en YouTube a ver si que lo ponen a ver 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 si sí tienen que escuchar sí y ves esta protesta no estaba organizada tanto ¿no? era de proceso anticapitalista y la policía ahí les dio caña luego está welcome to hell protest la policía de la policía de la policía de la policía desde internet y ayudaron y ahí sí que y eso sí que creo que es falta a ver welcome to hell No, 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 no. Earlier this week, riot police cleared protestors off the streets of Hamburg using water cans. We are here today because we think that the G20 has no place here in Hamburg, has no place in the world. It is not needed. It is an organization of the ruling classes, of the imperialist system, that deepens exploitation around the world, that produces fascism and racism. Particularly Trump, who presents himself as a racist and says, I am willing to use the nuclear bomb. And to invite such a man here, in the name of the so-called capitalist democracy, and therefore legitimizing him, it is outrageous. Up to 20,000 police officers will be on hand for the main demonstration. Police expect around 100,000 protesters in the port city, some 8,000 of whom are deemed by security forces to be ready to commit violence. No, let's see if this is a racist. Reject that claim. . . . . . In our opinion, the recent statements that imply that there are 8,000 perpetrators who are prone to violence coming and using that as a reason to ban the camps is political propaganda. . In the case, . . . . Tienen que usar algunas de esas la noche, solo para salir de una zona donde no se les permiten campar. Bueno, ya, ¿no? Bueno, sí, 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 sí. No es que quería ponerle el de subir y hasta atrás. Pero quiero buscar mientras que la gente ve eso, busco el video. Porque es buenísimo, porque él sabe que él siempre lo hace chistoso. Y lo hace cortito. A ver, a ver. Tócate, los huevos. Aquí está, aquí está, huevos con los Hellstruck's Back. ¿Ves que lo hacen en el camionado bien? Como debería de ser. Ya que te lo estamos mostrando aquí. Sí, pero eso es la versión CVS. Los líderes de grupo. Los líderes de grupo. Pero si no hay líderes, gilipollas. ¿Por qué va tan lento estoy? Claro, pero muéstrame que lo veas. Sí, pero espérate que me salga, ¿no? Hasta que no me encargue, no. No. Pero obviamente hay alguna acción policía ahí dentro de estas escuelas. No, no. Ah, este. Ah, este. Ay, ay, ay. Patada. Falta. El turno se acotó después. Puta. Esto es algo de la vez. De los analquistas, que bando rojas socialistas. Peñándola a la jefe, era un policías.. Estaba intentando contenerlo, pero no pudieron. A ver, quito el otro. Para que no se quiten el bol. ¿Dónde está? ¡Oh, macho! ¡Anda, anda! Entiendo una mierda. A ver... Esto no. Eso es para luego. Este es. ¡Buenísimo! Este programa es buenísimo. Es lo mejor que puedes ver, vamos. Lo veo todas las semanas. Desde hace años, 17 o 8 años. De hecho, el tipo que hace esto. Para que a ver si carga. Trabaja. No se sabe quién es. Siempre sabe con una máscara o no sale. O no se sabe quién o quién es. O quién es, sí. Pero vamos, siempre su voz. Bueno, de hecho, ahora tiene gente nueva. Porque ya que se está retirando el tío. Pero vamos, siempre ha sido él. Solo sabemos que es de Canadá. Pero básicamente es un profesional. El tío sabe, controla un huevo. Y el contenido de dónde hace. Porque consigue el contenido. Claro, porque. Consigue también. Eso es, claro. Es increíble lo que consigue. No, ese tío ha ido por todo el mundo. Está en España, en Barcelona. En la casa se ocupa. A ver, ¿esto por qué no me funciona ahora? Ah, ya sé por qué. Porque el único malo que tiene ese tipo. Pero tengo un... Que me ponen las cosas en flash aún. Mira que eso lo he dicho 50 veces. ¿Por qué no funciona esto? Bueno, tengo otra idea más. Porque yo lo he visto esto en YouTube. Un trabajo chiqui. No, creo que algo tiene que ver con el... Con lo del vídeo para sacarlo aquí. Espera, a ver. ¿Dónde está? YouTube. No. DuckDuckDough no. YouTube. Bueno, ya vamos a... ¡Qué mierda! Espera, espera. Vamos a hacer uno de esos de tres horas. Ya verás. Taco Bell. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es? No sé. Este, ¿no? Este, ¿no? Sí, ese es. ¿Es este? Welcome to Hell. ¿Es de los dos? Sí, que alguien lo coquí y lo puse aquí, ¿ves? Hace cinco días. A ver, ¿cuál es? No, este es 29 segundos. De ser este entonces. Este carmón siempre saca las mejores imágenes. 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 ¿Qué es lo que?! Miren el pato. Ese es el video que puso el video de otro día, cabrón. De Eris Lada. ¡Ese es! ¡Qué fuerte! El imperio Esta es la guerra galaxia Hasta los periodistas lo sacan Si, no lo sé No, no lo hirieron Por fin ¿Hace falta eso? No creo Y el otro es el policía con la cámara El español es el lenguaje internacional Del anarquismo De la gente de izquierda Porque básicamente es Totalmente lo contrario al inglés Es el lenguaje básicamente de los países fríos De la gente general Y lo de anticapitalistas Y lo de la guerra civil española Los cánticos Con lo que no pasarán Esto es la mierda Aquí Aquí No, pero esto no es el de zumbia De zumbia siempre le ponen música Y le ponen miedo por detrás Que va, que va Bueno, el caso Ya lo ponemos otro día Que si no Se hace las 6 de la mañana aquí Y está 6 horas No, pero la gente por ahí siempre los comentarios Yo si lo veo todo ¿Qué? Hay gente que lo ve todo Ni yo lo veo todo Bueno, el caso es que mira Es v V V de burro Para que no sea de España Sv Sv ¿Entiendes? .media Oye La resistencia Ah bueno y ahora vamos a hablar Vino Hay una gente, esto no voy a poner nada de página web Ni nada porque vamos Hay un grupo que tenéis que Prestar atención que se llaman Ghost Squad Hackers Son langos sajones Casi todos Pero vas a escuchar de ellos Dentro poco Ya veréis No yo no tengo nada que ver No me estoy riendo porque Me gusta porque están saliendo muchos grupos así Ahora, entiendes Yo no sé si Fanonimo es primero O van a ser otros grupos Activistas o lo que sea Pero vamos, el caso es que están saliendo muchos grupos y eso me gusta La lucha Bien, absoluto Yo vine hoy por las luces Nada más Yo estoy controlando el vídeo contra las luces Ya tenemos Mira somos el ¿Cómo se llama? El tipo ese que toca la música Ellos solo Pronto va a venir alguien Que quiere hacer el audio Es como el Tenemos el dúo dinámico Que tocamos todos La guitarra Hacemos todo El hombre orquestra Eso es El hombre orquestra Hacemos de todo aquí los dos Parece que digo el hombre orquesta Parece que dijo eso Bueno, el caso Vamos a ver Ah, bueno Hablamos un poco de Julian Que al poder Tienen que lo matan No, y eso es en serio No es de broma Está recibiendo Vamos, de gente normal Fanático Supuestamente de izquierdas De Estados Unidos Para que veáis Que no os engañen Los demócratas de Estados Unidos Son la izquierda en Estados Unidos Pero no son la izquierda Son unos payasos Son iguales de payasos Que los republicanos Básicamente Un ame reír Por el Vamos Por el sistema Por las empresas Simplemente otras empresas Pero es la misma mierda ¿Entiendes? Y le están mandando Cartas Que si empieza a Estados Unidos Una de él Lo van a matar Que si no sé qué Bueno, y eso es lo de menos El problema es que Allá viene de políticos ¿Entiendes? Y los políticos A ver Creo que lo saqué por aquí Bueno, es para aquí Julián Aquí, a ver Lo voy a poner A ver Names and same in the West Ah, porque claro Obviamente A él importa 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 Bueno, y aquí Hay un artículo Buenísimo Que es de eso I spend a better Paro De la Retreat In death Thread Sent to him By varios Liberals ¿Veis? Americanos He has been reposting Then with the hashtag TolerantLiberal Y aquí Algunos ejemplos ¿Veis? ¿Qué puedo decir? Liberals Inliberal Eso es Defining to bed With the worst Elemental state Hard power And lost censorship And death Eso es Mira, eso sí Alguno de los comentarios ¿Veis? I can't wait To write A defense Of drone Strike To take out Julian Assange ¿Veis? Esto es ¿Veis? He is not Obama A geographer Then a time Now promoted To senior Write-up Politico ¿Veis? ¿Veis? Es una persona Es un Básicamente Una persona Que escribió Para Vamos Es un journalist ¿Entiendes? Ahí está Supuestamente Tendría que ser Liberal Tendría que ser Democrático Pero eso es Lo que se vende Que va Que esos son Son unos cuentistas Esto es un circo Tío El sistema Es un circo Mira De error No, no Alain no De lo que era Mierda Es que yo no sé Que será Mira, hablando de esto Ya en este momento ¿Entiendes? Yo ya no sé Que será peor Lo dejamos O sea Que salga de la embajada Y lo maten O que se quede ahí Y eso también es malo Es que haga lo que haga El pobre hombre Eso es lo que Habíamos hecho En el especial De Julian Assange Que nunca sacamos Porque estábamos borrachos Habíamos dicho Porque en aquella época Cuando decíamos Nasty woman En twitter Estoy aquí en twitter De Julian Assange El Eso fue hace como un mes Dos meses Como tres meses Digamos Como en marzo O así Bueno El tiempo era Cuando Julian Assange Suecia Le había quitado Los cargos contra él Ah no Eso fue hace dos meses Ah no, eso fue hace dos meses Sí, hace dos meses Que hicimos Los jueces de Suecia Se desplazaron De Suecia A la embajada De Ecuador En Londres Donde está Julian Assange Se habían desplazado Se habían desplazado A ver Entonces Los jueces Fueron a Entrevistarse Y concluyeron Que Dejaron el caso Sin seguido Soltaron el caso Contra Assange Entonces ya Oficialmente Según Lo que se sabe Oficialmente No hay nada En contra De Julian Assange Ya no Aparte En Estados Unidos Claro En Estados Unidos Lo quieren El gobierno Lo quiere Claro Pero en Europa Lo pondrían en Guantánamo Al tío En Inglaterra En Inglaterra No tienen nada Contra Assange Oficialmente Y en Suecia No tienen nada Contra Julian Assange Oficialmente Julian Assange Teóricamente Me parte el corazón Que los europeos Son tan Pesaculos Chupapelotas De Estados Unidos Que la Inglaterra Tira acá Porque los dos son Claro Casi de la misma La colonia Y el otro Básicamente Tienen siempre Tienen ese lado En común Pero vamos Los demás Sobre todos Los países Latino-europeos Vamos Francia España Italia Portugal Vamos Hay que darle A esos cabrones Por el culo Y hambre Dejalos en paz Bueno entonces Oficialmente No hay nada En contra de Assange En Inglaterra Entonces él podría salir Normalmente De la embajada Donde lleva ya Tres, cuatro, cinco años Cinco años Cinco años Fíjate Más que una condena Vamos Sí Y que el mismo Se reclusó Dentro de la embajada Porque en Ecuador La embajadora de Ecuador Le dio asilo político Porque lo iban a mandar A Estados Unidos Sí Porque si no Lo iban a extraditar Entonces se lleva ahí Cinco años Y ya La pregunta es ¿Qué hace? Porque ya no tiene cargos Oficialmente Lo que pasa es que Apenas sale de la embajada Ya entra en territorio Inglés Y dentro de territorio Inglés Lo que se supone Es que Estados Unidos Va a pedir extradición A Inglaterra Para mandar A Assange A Estados Unidos Para ser Legalmente Según la ley La convención De Ginebra Entiendes Un carro De la embajada Sigue siendo O sea Un policía No puede registrar Pero vamos Sigue siendo territorio Como es Las leyes de Ginebra Las leyes internacionales A Estados Unidos Se las pasa siempre Por el culo La inmunidad diplomática ¿Quién coño sabe? Yo tampoco lo haría Claro Entonces es un riesgo Demasiado grande Y además de todo esto Político De la ley De que Estados Unidos Es la extradición Luego están estos locos Que lo quieren asesinar Porque siempre hay uno Que quiere Y va a ser Feliz asesinándolo Y entonces Esos son los riesgos Y bueno Eso Ese es el Donde estamos Ahora El tema Y no solo Los locos Vamos Supuestamente Los locos Vamos Y luego Como que Hasta mataron A su propio presidente Los cabrones Bueno Obviamente No se sabe Pero Pero es que No me extrañaría Nada Vamos Es que Vamos Como decíamos Los Las banderas Falsas Entiendes Vamos Los Estados Unidos Son Vamos Históricamente Si porque Estados Unidos Va a inventar Cualquier estupidez Han inventado De todos Los cabrones Van a poner una trampa Algo sucio Algo sucio van a hacer No O sea Esto no estoy hablando De la gente de Estados Unidos Y la gente de Inglaterra Pero estoy hablando Que sus gobiernos Históricamente Entiendes Han hecho Vamos De atacar Barcos Hispanos Entiendes Y ponen una bandera pirata Para que sepa Para que no sepa Que eran ingleses Entiendes Siempre con las putas esas Siempre son los más traidores Entiendes Yo no sé La cultura latina Somos gente Que damos mucha guerra Entiendes Por eso nos metemos en problemas Entiendes Que si no sé qué Insultamos a la gente Y luego Ah sí Lo siento Lo tenemos que hacer Los ingleses No Los ingleses son buena gente Porque Parecen buena gente Pero son unos hijos de puta Detrás Pregúntale Pregúntale A los indios De nativos De Norteamérica Que le hace Bueno Ya llevan 500 años En eso Les han prometido 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 Los ingleses Les han prometido 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 Y siempre Les han roto Las promesas Bueno Que no quedan casi Sí Es que Seamos sinceros Y los españoles Los pusieron Casino Con alcohol Malísimos Pero lo que yo digo Los españoles Siempre han de la cara Que sí Que no hace lo que yo quiero Pum Chao Pum Y hacían la La barbaridad Pero daban la cara Los ingleses No Los ingleses Siempre prometían No hacían Pero iban matando Iban matando Iban matando Y sabes que por lo menos Hay países de latinoamérica Como Bolivia Y tal Que vas Y hay una mayoría De gente nativoamericana Indígena ¿Entiendes? Hay otros países Como Colombia Venezuela Que es como una mitad O casi todos son Mestizos O blancos Pero hay países Que aún la mayoría Son Son nativos ¿Entiendes? Pero en Estados Unidos Eso no existe No existe Ni en Canadá tampoco No existe casi ¿Cuál es el país donde? Bolivia ¿No? Creo que todavía Bolivia Claro Y hasta el presidente Claro Eso es Yo eso no lo sabía Yo crecí Nací en Francia Y crecí en un sistema De educación francés Claro Y te lo ponen De su lado Me pusieron Lo de Cristóbal Hasta la película Yo me la creí La película Como yo cuando era niño De Cristóbal Colón Porque aún había Escuelas católicas Y obviamente Pues Colón No descubrió América Básicamente Era más que eso Era Volvió a la gente Civilizada ¿Entiendes? Bueno Colón El tal El otro El otro Y el otro ¿Entiendes? Vinieron con su religión Y Dios Y no sé qué Pero nunca explicaban Que a mucha gente Habían en todos Igual que en todos los continentes Había de todo Pero habían civilizaciones avanzadas ¿Entiendes? Eso no lo explicaban Ahora sí Ahora sí Hoy en día sí lo explican Cuando yo empezaba A salir de la escuela Y al séptimo Octavo de GB No sé si porque España Estaba el partido socialista En el poder O porque estamos En la época De De rock español Y tal De los 80 De los hombres Que también Estaba cambiando todo De una manera muy liberal Había chicas en pelotas En la playa La gente del estape Bueno a lo mejor Por eso Estaban cambiando Un poquito El El ese Porque tanta opresión Tantos años La gente Se revuelve Pero sí Pero sí Cuando era niño Era una mierda Vamos Y llegamos a la clase Y estaba en la clase Tenía una Una cruz Ahí En todas las putas clases Hay una puta cruz ¿Entiendes? Y tenía la clase de religión Y la mierda ¿Qué mierda? Yo en la clase de religión Me reía de todo el mundo Vamos Y la catequesis La catequesis Mierda Qué mierda Hombre Hoy que recuerdo Más malo No pero la catequesis A mí me gustó Porque conocí a un montón De chicas Pero bueno Hablando así En Francia Básicamente Yo creo que Será lo mismo Y en Venezuela Lo que me recuerdo Es que también Lo presentaban De un lado europeo Porque era de España Colombia también Sobre todo Era un libro De educación Yo creo que Era más descendiente De español Que descendiente De nativo Latinoamericano Cuando yo estuve en Colombia A los seis meses Llegó que la gente Aún estaba pensando Cosas antiguas ¿Entiendes? Porque vamos Me decían Básicamente En Colombia Por ejemplo No estoy diciendo Todo el mundo Pero la mayoría De la gente Supongo que la gente Que no haya viajado Se pensaban Que en España Todo el mundo Era católico aún Pero no católico De cultura Pero católico De hecho Practicante ¿Entiendes? Y se notaba Porque Siempre que decía Yo que era español Me hablaban De la iglesia Que si los toros Que si Cosas que yo pensaba Por dentro Y digo Yo entiendo Por qué me dice eso Pero No es así Eso fue hace Cuando Franco Vamos Y de hecho No era cuando Franco A Franco Lo reimpuso Pero antes de Franco España No tenía nada que ver Con la iglesia Tanto ¿Entiendes? Nada Pero yo creo que ahí Porque la gente Que se quedó En Latinoamérica Eran los terratenientes Españoles No les interesa Que la gente Sepa que En la madre patria Se cambió Ya no es así ¿Entiendes? Entonces normalmente Es agentes de derechas ¿Entiendes? Porque No solo dinero También de derechas Y no les interesa No, es que España Es de izquierda Por ejemplo No les interesa Van en contra De su propio eso Y de cómo gobernar A la gente También ¿Entiendes? Entonces Yo veo eso normal A veces Es obvio Que se quedaron aquí Los autodictadores Por normal Que la gente A un pie se está mal De la gente Bueno y esto Que estamos hablando De Julian Assange ¿No? Sí Básicamente No sé cómo llegamos Ah porque estamos Hablando de Bolivia No, no sé Vamos El caso Da igual Nada Eso ya es el alcohol Hablando Bueno ¿Qué más querías decir De Julian Assange? Ah pues nada Hombre Que tenemos que soportar De una manera Mierda Yo si estuviera viendo En Inglaterra Estaría ahí Dando guerra Como un cabrón Y como no estamos En Inglaterra Pues yo intento Con el programa este Intentamos dar noticias Para que la gente Se anime Pero vamos Ir al Twitter Ponerlo en el Twitter ¿Entiendes? Darle apoyo Decirle a Assange Mira sabes que Creo que tiene razón O sea lo que sea Darle apoyo Porque yo creo que Obviamente no te va a contestar Porque vamos Le decía 50.000 Pero obviamente Como cualquier persona humana Yo creo que si lo va a ver Darle soporte Y eso Eso hace mucho Vamos Crear páginas web Si tenéis una organización Poner un icono Poner ahí En el blog Si blogueáis Hablar de él Entiendes Vamos Que la gente Se entiende Igual que la gente De la misma mierda Hay que hablar De esas cosas Y para los que no saben De Julian Assange Julian Assange Es un activista Que No solo activista La razón A ver Anarquista Activista Un hacker No quiero cortarte Pero es eso Porque la razón Del que le ha tenido Tanto soporte Y han habido hasta Una actividad grandísima De hacktivismo Es porque Él es de los nuestros ¿Entiendes? Él es un hacker Empezó No solo un hacker normal Él no es de esos Que va a la universidad Y digo No, ahora yo soy un hacker Porque estudié el CEH E hice la TAI Y fui a la universidad No, no, no Él viene De la cultura hacker ¿Entiendes? Tiene esa manera de pensar De hecho Eso es por lo que hace Por lo que hace Porque se crió En esa cultura Yo no me veo Una persona De hoy en día Que solo quiere ganar dinero Y le gusta la seguridad Pero es un gusto Pero ya está No viene de la cultura Entonces obviamente Pues no va a hacer eso nunca Pero este si lo hace Y por eso No es solo Es un activista Es un hacker Hacker activista Y dedicó Dedica Está dedicando Lleva dedicando Toda su vida Desde Como Richard Salman Claro Sacrificó su vida Que la está sacrificando Para Denunciar Los abusos De los gobiernos Para la Para Para que los gobiernos Tengan transparencia Bueno Básicamente Para nosotros Está Para humanidad Vamos Para Para que el sistema Cambie Para el lado Del pueblo El pueblo Unido Jamás será vencido Y la luz La luz El pueblo Unido Jamás será vencido Que bueno cabrón Está bueno Está bueno Bueno a ver Que más Que más hay aquí En la agenda Ah si El Botan Spy Es algo relacionado Con Julian Esto es de Wikileaks Salió la semana pasada No voy a meter en el tema Pero voy a ser En la página web Y vamos a comentar Un poquito de esto A ver No ese no es A ver Este El Botan Spy Básicamente Si me entro Si creéis Mira Aquí Están las especificaciones Pero básicamente Está a la SSH ¿Entiendes? Sobre todo con Windows También con Linux Pero obviamente No es tan fácil Pero también con Windows Básicamente sacan El login El password Y hasta las llaves Que yo tengo que leerme aún Porque esto lo vi hoy ¿Entiendes? Aún me tengo que leer Las especificidades técnicas Pero vamos Eso es un poquito Eso es cabrón Porque por una persona Que usa Linux Y tenemos servidores Y tenemos Ah venga Tengo SSH ¿Entiendes? Y ya estoy bien Vamos Ahora resulta que no Ya no estamos bien Y que es del año 2015 ¿No? Lleva dos años Bueno Que sepamos Bueno Que sepamos Porque vamos Que no se sabe El documento Es de 2015 Exacto Estos cabrones Vamos De lo que sea Que fuerte Ahí si que mira Normalmente sacan cosas Que yo digo Bueno Eso ya se sabía O bueno Eso se podría hacer Pero ya esto Ya a mi Con esto ya me sorprendieron Bueno Y el El SSH ya Más o menos se sabía Porque no estaba en la lista ¿No? De Edward Snowden Porque No, no Eso era el OpenVPN De los VPNs Que ellos tenían control Ah ¿Entiendes? El IPsec Y tal Porque Era el protocolo De VPN El único El único Que estaba En la lista De Snowden Como difícil Era Signal ¿No? Creo que todos Los demás No estaban Los otros SSH y VPN OpenVPN No estaban Entonces se suponía Que el NSA Tenía algo en contra Entonces ¿El NSA Tiene algo en contra? Mira Como en todo Mira Todo que es popular Por ejemplo El Zoom Es popular Seguro que ya lo controlan ¿El Zoom? Zoom Le gustan las corporaciones Para video Con Fran Ah, sí, sí Es una mierda Es una mierda Eso es Pero ahí está Por eso es una mierda De primeras Cuanto más popular Sí Más lo van a controlar Sí ¿Por qué no controlan El OpenVPN? Porque el OpenVPN Es algo que Le gusta la gente Del software libre Los administradores Los sistemas Administreros Que son hardcore ¿Entiendes? El Unisguy Este que va con la barba ¿Entiendes? Gente que Vamos Que ama las computadoras Vamos Es un hacker ¿No? Son hackers Pero Para hacerlo un poquito Más dramático Estoy poniendo todas estas cosas Obviamente A ellos no les interesa Las comunidades pequeñas Aunque sean miles de personas En el mundo Pero no les interesa A ellos lo que les interesa Es dominar Las comunidades grandes Toda la gente que usa Windows La gente que usa la IPC La gente que usa los Cisco Brothers La gente Básicamente Lo popular Y por qué es popular Porque es fácil de usar ¿Entiendes? Bien Y todo el mundo se saca la certificación El CCNA El tal tal No sé qué Porque es lo que da dinero Y la gente hace todo por dinero Entonces Y ellos aprovechan de eso Porque saben lo que tienen que controlar Ahora cuando saben movidas open source Como el OpenVPN O SSH ¿Verdad? Sí Eso es un poquito más difícil Porque no es tan popular Pero el SSH El problema que tiene Es que sí que se hizo un estándar En Internet Entonces Aunque tú no Aunque tú vayas a una empresa Que no estén usando Linux O BSD Aún así Se están poniendo SSH Para conectarse Incluso con los ordenadores de Windows Ahí Cuando ya se mete básicamente En esa raya La categoría Este lo te Eso es Es un target Entonces Signo Ahora se ha vuelto un target Obviamente Pero por WhatsApp Claro Porque usaron el protocolo Mucha gente dice ¿Qué mierda es eso? Y hacen mostrar interés Cuando antes éramos unos cuantos ¿Ves? Los dos últimos años Somos ido a Defcon Y nos estamos comunicando Nosotros con signos Ahora ¿Por qué yo me he cambiado a wire Y estoy intentando? ¿Por qué? ¿Por qué nadie lo conoce? Ese es el plan siempre 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 moverse a tecnologías nuevas A ver No solo simplemente por la invitación También porque somos hackers Y nos gusta explorar ¿Entiendes? Esto no es para Oh no It's not Steve Bueno no Con el user No Estos diándoles un hacker Cabrón Un hacker Es explorador A ver Pon la cámara Ah mierda Eso es verdad El bonus pie ese El cabrón hablando del bonus pie Pero está hablando de todo Bueno El caso es eso Un hacker es un explorador A ver Si tú eres una persona Que digas al ordenador Al computador ¿Entiendes? Y Eso es difícil Mierda Que clase de hacker eres tú Cabrón ¿Entiendes? Si no puedes ni siquiera Arreglar un programa Que no has hecho ni tú ¿Entiendes? ¿Cómo te vas a pasar A complicidad de otras cosas? ¿Entiendes? Y ahí está Nosotros tenemos que siempre Ser los pioneros ¿Ves? Se despertó el robot Se despertó el robotico Bueno El caso ¿Por qué nos hemos pasado al Matrix? ¿Ves? Es descentralizado La tecnología es buena Como mucho Lo usará 5.000 10.000 personas En el mundo Como mucho De hecho creo que es más Pero bueno El caso es que no es No es Facebook De un millón No es Facebook No es Facebook No es nada de eso Perfecto Eso es exactamente Donde queremos estar ¿Entiendes? Porque eso nadie sabe Y si no lo van a saber ellos Nosotros ¿Cómo lo van a saber ellos? ¿Entiendes? O lo saben Pero no tienen A la gente Todavía encima No les importa No son recursos ¿Entiendes? Eso es como tirar dinero Para ellos ¿Entiendes? ¿Para qué? Ponerle ese ley De primera La gente Los criminales Porque los criminales Copian a los hackers ¿Entiendes? Porque ellos no son hackers Un hacker de verdad No le interesa el dinero Tanto como un criminal ¿Entiendes? Si eres un hacker Y te vuelves a vivir criminal Es posible Pero Hay una lista de cosas Por la que puede pasar eso Digamos Como en una película Tienes a mamá ¿Entiendes? Y estabas bien No eras así No eras greedy Pero el banco Te va a quitar la casa Pero aún así Es casi social también De una manera Si lo miras Pero simplemente Estás haciendo algo criminal ¿Entiendes? Pero nunca es Mierda Tengo una casa Tengo comida Pero quiero más dinero Eso Nunca lo haría un hacker De verdad Criminales Sí que hacen eso Porque siempre quieren más Y más Y más La diferencia La codicia Eso es El que tiene esa codicia Esa manera de pensar Y no tiene tiempo Para pararse A aprender las cosas De cómo hackear Entonces es un script kitty ¿Entiendes? Usa los programas Que otra gente ha hecho ¿Entiendes? Ah sí ¿Cómo se hace esto? Ah sí Bú Bájate el Kali Linux Y córrete El Ether Río No sé qué Y sí Vas a ver esto Ah sí Sí es verdad Se ve Uy qué fuerte Uy qué bonito Ahí está Y ellos En su cerebro De criminales Entonces van a decir Bueno Y qué hago con esto Ay cómo saco dinero Que es muy diferente Al de un hacker ¿Entiendes? Hacker es Hacer las cosas Para que funcionen mejor A ver Le dedito una herramienta Para saber Qué cosa está pasando En la red A lo mejor no mi red A lo mejor no otra red Pero vamos Quiero saber Lo que está pasando en la red Mi casa ¿No? Y lo haces Un portscanet Netmap Lo que sea ¿Entiendes? Quiero saber Qué puertos están abiertos De mi casa O de otra casa ¿Y qué? ¿Qué tiene de malo? A ver Yo puedo pasar con el carro Delante de toda la casa De todos los barrios Del mundo Eso no es que creo que es robar Pero paso por adentro de la casa Y miro la ventana Y los arbolitos Que tienen ¿Entiendes? Eso es un portscan ¿Entiendes? La gente Vamos Eso es otro idioma Luego ya la gente De negocio No entiende eso ¿No? Y los La gente de IT De Del TI Vamos No sé El caso ¿Entiendes? Que son gente Que viene de la academia No entienden tampoco esto Y se asustan Oh We are hackers ¿Entiendes? Y no entienden Que solo están explorando No están atacándote cabrón Solo están Mirando a ver lo que hay Básicamente es como una persona Pasándome en el carro Delante de tu casa Ahí dice Mira que bonita la ventana ¿Y cómo hizo eso? Porque básicamente es por explorar Es como saber Cómo otra gente hizo las cosas Pero bueno El caso Me voy de un lado para otro Pero el caso es que Los hackers no son criminales Me cago en la puta Y ya Y si alguna vez quieres Hacer hacktivismo Por dinero Mierda No te enganche a ti mismo Eres un criminal Cabrón Lo que estaba diciendo Me recuerda Acaba de empezar Un nuevo trabajo ¿No? De como Analista de seguridad Que es Equipo azul Blue team Más de red team Que No es lo que quiero hacer Pero bueno Y vio más de empresa Pero bueno Pero bueno Está bien Por ahí voy metiendo El pie en la puerta Y Ay Dios mío Vienen de De un mundo De corporación Eso es Todo lo hacen con Excel Y tiene que estar Todo soportado Todo tiene que estar En Excel Entonces Tienen como Cientos y cientos De fichores Excel Donde Donde hay que poner Comentarios De qué pasó De por qué Todo es en Excel No tienen ni un wiki Ni nada Todo es Porque el wiki Es ¿Sabes lo que a mí me recuerda A las corporaciones Y no las estoy criticando Bueno las estoy criticando Pero no las estoy maldiciendo Digamos ¿No? Me recuerda A gente de estatus alto Que si no es bien conocido algo Si no es una marca Que lo conozca a los demás Si no es cubo Ellos no lo usan Y así es básicamente Como ellos funcionan Si te pones a pensarlo De una manera Si nadie lo conoce Si no salen noticias Si no salen otros Si no viene el vendedor Y habla contigo Y te intenta Hacer el beat No es bueno En este caso Es porque lleva 15 años Haciendo lo mismo Entonces Mierda Porque trabaja para ellos Porque tiene que seguir en eso Porque hace 15 años Lo llevo utilizando Entonces funciona Y lo van a seguir utilizando Ay Dios mío No pero bueno Ya que estamos en ese tema Solo quiero decir A ver a ver Antes que se me olvide Y yo les comenté Porque ya llevo tiempo Comentándoles de esto Pero ahora que tengo el trabajo Me imagino Tengo un poco más de autoridad Para sugerir Hacer una sugerencia Antes venía de afuera No de la empresa Y mi sugerencia Llegó a ninguna parte Ahora que estoy dentro de la empresa Dentro del trabajo Les hice la misma sugerencia Que hace un año Que mi empresa No tiene Un sistema de No sé como traducirlo en español Lo que sea en inglés Security Vulnerability Responsible Disclosure Program O sea un programa Donde dice Mira Yo soy la empresa Tal.com Este es mi clave Mi llave PGP Si sabes de algo Envíamelo a este email Por PGP Es como Sí es como un bug bounty Básicamente Que la gente Un sitio donde la gente pueda Mandar bugs ¿Entiendes? El bug bounty Se los comenté El bug bounty Se los comenté De pagar digamos 500 dólares por bug Sí a bug crack Y se quedó asustado Entonces dije Ok ok Bueno Antes del bug bounty Antes de pagarle Al hostal Porque tienes que estar seguro De que no hay nada Porque no estamos A ese nivel todavía Por lo menos Ten una llave PGP En alguna parte Que diga We welcome You know Y escoge Welcome to hell Y escoge 30 días 60 días Algo responsable Escógelo Pero se me quedaron Así como Con los ojos torcidos Y que Son como picos Y eso que es De la tecnología No sabía lo que era Y le expliqué No le expliqué No pero tú no sabes De que todas las empresas Tienen eso Pero espérate Que pongan un anuncio En la televisión Y lo vean Ahí sí Entonces sí que quieren Porque entonces son como niñas De 15 años Que van al supermercado Y quieren todo lo que tienen Las otras niñas Ahí sí Ya verás tú Ahí sí verás Pero ahora como es algo Que está empezando Eso es lo que pasa Con esa gente No son pioneros Son gente seguidora Son followers Pero ya me dijo Pero me dijo Algo interesante Que uno de los empleados Que no sé cuánto Puedo decir aquí en público Uno de los empleados Era uno de los que organizó El CTF De una de las conferencias Grandes Y que ganaba Los CTF Y yo creo que le voy a escribir Un email a ese Colega Y le voy a decir Hey Tú me vas a entender Vamos a hablar Y seguro que es un Bueno no me quiero meter en eso Sí no Que supuestamente Es un hacker Y por cierto Me han dicho Que es de uno De los países De Latinoamérica Que le voy a hablar En español Ah menos mal Alguien que me va a entender No sé Aunque no sea Vamos Desgraciadamente En Latinoamérica Igual que en España La verdad Yo creo que todos los países Latinos son así La mitad de la gente Que se trata de hackers Son académicos Y saben con su corbatita Que nuestro amigo Sigma Siempre me manda la foto Y digo ¡Mierda! ¡Sí! ¿Lo viste o no? En el grupo En el grupo Con las corbatas Y yo Pero que cabrón Que hacky Ni que mierda Usted Usted más académico Que la hostia Usted cuánta universidad fue Cabrón Y se la dan de autodidacta ¿Se entiende así? Bueno Que está muy bien Que yo en mis fotos oficiales No lo sé Lo que digo Estoy criticando Pero no estoy maldiciendo Yo para mí Eso es una diferencia grande Vamos Es una Quítica medio constructiva Porque A ver Es como el open source Y el software libre Son dos comunidades Que hacen lo mismo ¿Entiendes? Yo no soy de la comunidad Software libre Soy de la comunidad Bueno no soy de la comunidad Software libre Eso es Pero no soy de la comunidad De software abierto ¿Entiendes? Porque el software libre Incluye el software abierto Eso es Pero Overlap Pero la otra no es verdad Eso es La inversa no es cierta Pero yo le respeto Los critico Pero le respeto O sea Por eso digo Cuando yo critico a la gente Seguridad No significa que no lo respeto Los respetos simplemente No vienen de mi mundo Donde yo me he criado ¿Entiendes? El mundo hacker Más anarquista Más como antisistema Más vamos Vamos a cambiar No dejemos que esas empresas Cambien el mundo ¿Entiendes? Que Explorador Buscando computadoras ¿Ves? Una persona De hoy en día Que tiene mi edad En esa época Nunca hubiera hecho eso Porque era ilegal Nunca hubiera Aunque éticamente Fuera Legal Legalmente Era ilegal Entonces no tiene la capacidad De decir Mira a mi no me importa Una mierda Que sea ilegal Esto a mi me interesa Yo quiero hacerlo Porque tengo curiosidad Yo sé que no estoy haciendo nada malo No tiene esa capacidad Y esa es la diferencia Bueno Es una diferencia Entre un hacker Y una persona Que aprende hacking De libros Y de la academia ¿Entiendes? Que ellos lo hacen Porque les gusta la seguridad Pero no tiene El espíritu De rebeldía ¿Entiendes? Entonces claro Si no tiene un espíritu de rebeldía Obviamente cada vez Que una persona Habla de política O algo Oh Ahora vamos a ir a pasar Porque no le interesa No le importa a nadie Nada más que el mismo ¿Entiendes? Un hacker De la cultura hacker No es así Por eso Llamamos Nos reímos De los demás Y los criticamos Pero vamos Si obviamente Los respetamos igual Yo puedo ser un amigo De ellos si quiero Obviamente En hispagato Si una persona Es así Es bienvenido Pero sabe Que va a tener Que cambiar A nuestra cultura ¿Entiendes? Porque Porque si no No vamos a llevar bien De todas maneras El caso Solo quería decir eso Ah No Lo que quería decir más También Que muchas veces En el programa No solo criticamos A la gente de la academia ¿Entiendes? Pero también No te creas A ver Digamos que tú eres Un niño de 17 años Ahora ¿Entiendes? Y estás en el colegio Pues tú tienes mucha suerte Porque vamos Antiguamente Cuando yo empecé De primeras Nos tocó Nos tocó hacerlo De la manera hacker De la cultura hacker Bien Lo que había Era matemáticas Electrónica Ingeniería Y tal Y si te aburrías Te tocaba irte a tu casa A hacer el hacking Y por eso Ilegal de primeras Pero no estás haciendo nada malo Hoy puedes hacerlo Ahora sí Lo único que te pido Lo único que te pido Es que no te quedes así Explora cuando llegues a casa Aprende No hagas siempre No pases el examen solo No tengas que ya has pasado el test Ya sabes todo ¿Entiendes? Llega a casa Y ten la mente abierta Sé rebelde Lee libros de antes De cómo pensaban los hackers La gente que creó internet ¿Por qué se quedaban todas las noches? ¿Por qué eran? Se quedaban hasta las 6 de la mañana ¿Por qué los tiraban del colegio? ¿Por qué los tiraban de la universidad? ¿Por qué eran tan rebeldes? ¿Por qué querían cambiar el mundo? Porque las tecnologías que usamos hoy en día ¿Entiendes? Es tan diferente ¿Por qué se revolucionó? La tecnología que teníamos ¿Tú que fue IBM? No, IBM Era al revés Era la amenaza Eran la gente de siempre Los que van a trabajar De nuevo a 5 Y se iban a casa Y ganaban dinero Y a venir a la universidad Y ya está Y luego vinieron los hackers En los últimos 80 o 90 Y ahí se revolucionó todo ¿Por qué? Porque fueron hackers Ahora Si de verdad tú quieres revolucionar algo Sin tener que ser un Puto quizás De la corporación O como se dice Un chupaculos O lo que sea ¿Entiendes? No te quedes ahí No solo Estás en el colegio estudiando Júntate con un grupo hacker De tu ciudad De algo ¿Entiendes? Haz proyectos con ellos No importa que te dé dinero o no Ayuda a la gente Vivimos en un mundo Donde Necesitamos Levantarnos por la mañana Y salir a la calle Y que haya gente también O quieres salir a un mundo Donde no haya nadie ¿Entiendes? Hablando de los hackers Y el internet Para los que Están en la universidad Hoy que nacieron Con el internet Porque nosotros nacimos No había internet Bueno Existía pero era No era accesible Bueno digamos que Era otro mundo Yo tenía No había Google No había No, no Eso no Obviamente Pero había redes Hoy naciste en el internet Lo tienes en teléfono No conociste algo Sin internet Nosotros sí conocimos Pero había redes Sí Y el internet En los años 70 Lo que estaba Bint Cerf y Bob Khan Que son los que Los dos Bueno tres creo De que Crearon el protocolo internet IP De la misma palabra De él De Bint Cerf Porque él es muy público Y habla mucho Sigue activo Realmente Porque es un hacker Sí Y tiene una opinión Él dijo que justamente Fue esa mentalidad Que ellos tenían Sobre todo Bint Cerf lo atribuyó A su colega Bob Khan Le dijo Bob Khan es el que Insistía en que Tenía que ser abierto Tenía que ser interoperable Y abierto Obviamente En contra De lo que Dentro del sistema Que ellos Porque Bob Khan Era del BBN De Bob De Neumann Que Vean Se me olvida el nombre BBN La compañía Una empresa Y el internet La gente lo busca Y el internet Antes era de ARPANET Que era militar Entonces era Corporación Y militar Y ellos Vinieron con su sistema Abierto Interoperable Que era algo Revolucionario Insistieron en que Esa era la única Manera de que Funcionara Porque todas las otras IBM Cada quien tenía Ese protocolo Propietario Y Los otros protocolos Nada funcionó Porque Fue Y Bint Cerf lo sigue Repitiendo hoy en día Fue gracias a esa mentalidad Que ellos tenían Sobre todo Bob Khan De tenerlo abierto Y Porque si no Sería Sería otro No existiría Sería Sería Facebook Todo el mundo estaría conectado A unos servidores De una empresa Y eso sería internet IBM Usted tal vez No sé si te recuerda Pero IBM Quería En los años 80 Hacer Poner un servidor En el polo norte Un servidor En el polo sur Ah yo no he escuchado eso Y que eso sería Y que eso sería La comunicación Algo que tú me estás diciendo Quiero ser Habla Habla Ellos querían Porque querían Hacer una red mundial Como el internet Pero en aquella No existía Y Creían IBM creía Que iba a ser Una super máquina Porque IBM Vendía Super computadora Lo que ellos vendían Era el tamaño De este cuarto Y Pero Hoy en día En el 2017 Eso sería Lo que tenemos En el reloj En el teléfono La capacidad De computación Pero en aquella época Era el tamaño De un cuarto Y creían Que Podrían conectar A todo el mundo Con un servidor En el polo norte Y un servidor En el polo sur Que claro Obviamente No funcionó Porque es muy lento Porque hay demasiadas Personas Porque 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 Centralizar Y Si Ves De hecho Esta es la manera De pensar De una persona Que no es un hacker ¿Entiendes? Una persona Que es De lógica Pero no tiene Nada de creatividad ¿Entiendes? Porque esa creatividad Es una mierda Eso es como Una persona Que dice No yo soy creativo Pero te hace Una Una oreja ahí Que parece un palo Ahí Ya Pero es para decir Que Pero es para decir Que el internet No salió así Como que Esto es lo único Que hay Y vamos a ir Con el internet No El internet Compitió con Cientos de protocolos Diferentes Cientos de compañías En la época Eran cientos de compañías Y era Con la voluntad De la mentalidad hacker Y de la Interoperabilidad Y de los Protocolos abiertos Que fue lo que Sobrevivió Bueno Bueno Y voy a Sí, sí Bueno A lo que iba el tema Que por una vez Me acuerdo Que estaba hablando antes Que eso Quiere decir A la gente Que está escuchando Que Que eso Que aunque estéis En academia Y todo eso Y nosotros Lo critiquemos Que está muy bien Mientras Que hagan lo otro Y sigas la cultura Hacker ¿Entiendes? Que muy bien Obviamente tú no tienes La culpa De haber nacido En el 2000 En el 2001 En el 97 Y tal No es tu culpa Obviamente Nunca vas a estar En la época En que nosotros estuvimos Pero eso sí No es otro video Donde vienes Lo que te gusta La cultura No te vendas No vayas a A Black Hat A RSA Estas mierdas Corporativas Y pagues tu dinero De eso No la empresa Y vayas a ir orgulloso Como si fuera algo Buenísimo No, no Esos son negocios Y tienes que tener La diferencia Esa es la cabeza Hablando de eso Yo trabajo En una empresa Corporativa Y con software Propretario Cosa que está bien También Que está en contra De mis principios Eso es Pero Dentro de mi pequeño mundo Tengo mi comunidad Yo tengo mi propio blog Donde Hackeo A los A los A los A los productos Que mi Mi empleador Vende O sea Yo lo hago De manera abierta Tengo que Hacer que Estar seguro Que No Decir nada Propietario De la empresa Pero dentro Del margen De lo que Yo tuve que Firmar Como contrato Dentro de ese margen Yo estoy en el borde Yo no estoy dentro En el medio Cómodo Yo estoy en el borde Estoy en el punto De que Pero nada Te para De coger un pseudónimo Coger en Thor O algo Y tener otro blog Y decir lo que Te da la puta gana También Nada te para Y eso es lo que Te hace como persona Y entiendes Que básicamente Lo que estás diciendo Todos tenemos que pagar Nuestra renta Todos tenemos que pagar Nuestro alquiler Pagar los recibos Cosa que Se entiende Trabajas para Telefónica Muy bien Trabajas para Michelin Lo que te da la gana Y más allá Muy bien Un hack que te va a respetar No es lo que haces En el trabajo Lo que haces después Del trabajo Cuando ya has pagado Tus recibos Cuando ya has pagado Tu alquiler Y ya tienes tu tiempo ¿Qué haces en ese tiempo? ¿Te la mamas ahí Y haces el idiota? ¿O estás trabajando En software libre? ¿O estás blogueando? ¿O estás haciendo hacktivismo? ¿O estás en las calles Ayudando a la gente A cualquier protesta Ante la guerra ¿Entiendes? O lo que sea Ahí es Cuando se te respeta Lo que haces en ese momento Y además de Para mí el trabajo No es solo Para pagar Porque también es para Para pagar las facturas Obviamente Pero también Porque yo me considero Como un troyano Dentro de mi empresa Yo quiero cambiar La mentalidad Es un whistleblower Yo quiero Yo quiero romper La mentalidad De por dentro No para Fines criminales Sino para que Dentro de mi empresa Empiecen a cambiar La mentalidad De que No todo es propietario Allá no es Mr. Pan Allá es Mr. Troyano El troyano Yo quiero cambiar De por dentro Que como empleado De la empresa La empresa Donde yo estoy Es una empresa Propietaria Con todo El código Nada lo distribuyen La documentación No lo distribuyen La mentalidad Es muy cerrada Todo es muy Un poco en secreto Y con la finalidad De vender a los clientes Que está muy bien Que cada empresa Escoge su propio sistema Y yo escogí De trabajar Para esa empresa Por qué razón Pero por qué Sigo yo Dentro de esa empresa Y eso es como que Mi Mi ¿Cómo es? Mi misión Mi misión De ser una empresa Además de pagar Mis facturas Y de hacer Otras cosas De noche Dentro de la empresa Yo quiero cambiar Estoy cambiando La mentalidad Por yo ser Venir de una mentalidad De hacker Por querer Software libre Por querer Publicar la documentación De manera libre Poner toda la documentación En internet Cambiar los productos Para que hagan más De lo que Están diseñados Abrir los productos Que tengan una API Una API Para poder Hacer un producto Como yo lo quiera O para hacer otro producto Que se conecte Con ese Para interoperabilidad Eso la empresa No lo tiene como mentalidad Y esa es mi misión Y entonces tú también Puedes hacer lo mismo En tu empresa Si estás en una empresa Propietaria No importa Sé el troyano Sé tú el troyano Dentro de tu empresa A ver, a ver, a ver Las luces, las luces Espera, espera Que me contestó Una chica Conocílo Sé tú el troyano Dentro de tu empresa Me revela la lengua Sé tú el troyano Dentro de tu empresa El troyano Bueno, ya ¿Y qué más? Ya casi terminamos ¿No? No, espérate Aún queda Espera Ah, bueno Mientras estás haciendo eso Cambiamos de segmento Una chica Conocí Que Vamos Que estamos los dos Súper borrachos ¿No? Y Y su hermano Se fue Ya, le voy a ponerle Luces rosas Luces rosas Y la dejó tirada Básicamente Porque se crea Que se iba a enrollar Conmigo No, que rosa La mierda Y nadie Bueno, y dijo Mierda, ¿no? Eso está mal ¿No? Porque Mierda Suponer Y tal A lo mejor La chica Sí que se iba a enrollar Pero el caso Es que yo tampoco Iba a poner a forzar A nadie ¿No? Ese es el problema Que los analquistas Somos buena gente A veces Y nada Pues le cogió un lit Y se lo pagué A su casa ¿Entiendes? Ya le vamos a estar diciendo Que gracias Por mandarme a la casa No sé qué ¿Eh? ¿Eh? Bueno, y nada Pues tenía que contestar eso Porque si no sé Que la voy a ignorar Claro Eh Bueno, luego Hablamos de Las conferencias Que vienen ahora, ¿no? No, espera, espera A ver Hablamos del Bonas Paillas Sí, ya hablamos Como una hora Ah, el death phone Eso Una hora y media Chica, chica, chica Y abrimos Como A ver, a ver A ver Estos locos Están locos Dale, huevo Ok, ahora las conferencias que vienen Ah, sí, que ya la semana que viene, cabrón 10 días, ¿no? No, la semana o la otra Dentro de 10 días vamos a No, no, la semana que viene, el domingo Porque nosotros vamos pronto, claro Este domingo no es el otro Vamos a ir a Las Vegas Nosotros y como 10.000 personas más Vamos a ir a la conferencia B-Sides y Defcon Digamos 4.000 ahí, hacker Son toda gente que está de moda Sí, los demás van a Black Hat Porque hay varias conferencias al mismo tiempo Porque lo escuchan y curiosidad Es como ir al zoo, ¿entiendes? No, vamos a ver a estos hackers Y vamos a ir a Bueno, lo que siempre es curioso Es que las dos conferencias Mira, tendría que haber puesto las fotos del pasado ¿Me da tiempo mientras que hablas y lo pongo? Sí, bueno Lo curioso es que la misma conferencia Black Hat y Defcon Son organizada por Jeff Moss La misma persona, Dark Tangent Pero bueno, los dos son dos conferencias completamente diferentes Una Black Hat es de gobierno, de corporativa Y la otra, Defcon, a la que vamos nosotros Es más de hacker, más de la fiesta Y yo voy sobre todo para encontrarme con los amigos La gente, la comunidad Para mí es más comodidad Las charlas, eso siempre lo puedo ver más tarde en YouTube Luego me conecto dos meses más tarde y veo las charlas Pero lo que sí no puedo tener nunca en YouTube Nunca en ningún lado Es encontrarme en persona con la comunidad Básicamente lo que estamos enseñando ahora Es fotos de toda la gente de Ispagatos Que subimos las fotos a nuestro álbum Que están en fotos.ispagatos.org O sea, fotos, sí, con ese y todo Fotos.ispagatos.org ¿Fotos en español o en inglés? Fotos Fotos.ispagatos.org En español En español Con F Ok Y el, entonces vamos a ir otra vez Cada año tratamos de ir Y este año va a venir más gente, ¿no? Del grupo, de nosotros, de Ispagatos Sí, porque no está Hope Hope es el año que viene Entonces la gente que no puede pagar dos conferencias Bien A Def con este año y a Hope el año que viene Y entonces este año va a venir Sigma Sí, y mucha gente, no gente de Ispagatos Pero también amigos, ¿entiendes? Sí Como es que viste, que los que conociste en Hope Todos esos van a venir ahora a Def con Bueno, la mayoría, obviamente Claro Y en... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso ya me he ido yo! Con el Jack Daniels ¡Que se te quedó con la pajarita! Esto me lo mandasteis tú cuando yo estaba esperando el avión Sí, porque se te olvidó Lo dejaste en el cuarto del hotel No, no se me olvidó, cabrón Lo que pasa es que ¿a dónde yo voy a ir con eso? A mí ya se me acaba la fiesta Cuando yo ya se me acaba la fiesta Se me acaba la fiesta y me voy ya Sí Bueno, entonces te tomamos una foto Claro, porque tú te fuiste Nosotros nos quedamos un día más Y entonces te enviamos una foto De que, hey, nos hace falta que El próximo episodio le digo que hable cosas Lo tengo programado y habla con nosotros Ese era durante las máquinas contra los humanos No, las máquinas contra las máquinas Sí, esta sacaste tú Ese era el casino Ah, esa era la fiesta súper secreta de César Hasta que logramos entrar Sí, sí Esta es la foto con Katitza Sí, de federales, cabrón Sí, puro federales Este es que entrevistando a Katitza ¿Sabes? Del IFF que ella es de Perú Ella es de Perú No es una empresa Es peruano No, IFF es una organización ¿Cómo se instigua eso? Una ONG Organización no gubernamental Eso es Que lo que defiende nuestros derechos digitales en internet Y más cosas Este es de la fiesta De la fiesta de César Ese es el César Challenge que tuvimos que resolver No me vas a hablar, cabrón Que súper jodido de la hostia resolver ese puto challenge Pura encryption y tal No, sí, obviamente Si no digo que no es eso Yo me refería a la fiesta Ah, claro Puros ahí Puros federales y tal Bueno, que son hackers Medio hackers Medio federales Es una fiesta ahí No, son hackers pero Sí, pero que trabajan Pero se mentieron Porque son americanos Y sabes cómo son los americanos Con nacionalismos ¿Entiendes? A que no todos eran americanos Había unos de Israel Unos de... ¿Qué poco de Israel? Bueno, claro El aliado, ¿no? El aliado número uno Es lo mismo Claro Desde el punto de vista imperialista Israel y Estados Unidos Estaban trabajando en la mano Qué casualidad Sí, claro Bueno Sí, sí Ese era en la fiesta Este es el CTF El CTF Este es de los humanos Contra las máquinas Sí, las máquinas Eran como los dos últimos Sí Que no me acuerdo Ni cuáles se me llamaban Pero bueno Mayhem, Mayhem Ahí está Vuelve para atrás Mayhem El número 13 Que no está aquí Coño Porque la foto no sé Ah, no sabe Bueno Sí Número 13 Mayhem Viene y está ahí En fotos Y pagando Ah, esta era la fiesta De la Osta Esa es la fiesta Y le dieron uno a Amanda Y entonces Amanda se quedó loca Así que coño Quiero ir a la fiesta ¿Qué es esto? ¿Cómo resolvemos? Y lo resolvimos Pero aunque no lo resolvimos nosotros solos Si no éramos un grupo Y bueno Al final Lo resolvimos O sea, si lo resuelvas Entras a la fiesta Sí, ahí tienes que Son como 10 pasos Y el paso 10 Creo que te da un link Y vas al link Te da como 3 pasos más Y luego te da la dirección Y el número del cuarto del hotel A la Y cuando yo terminé O ya decifrar eso Con la otra gente Nosotros ya estamos súper borrachos Y ya estaba Que me fui a la Yo casi cogí un coma etílico Porque yo estaba bebiendo todos los días Sí Y se me ocurrió como gilipollas Ah, tú estabas súper mal Tú estabas todo rojo Eso es No, no, sí Porque era un Me dio un coma etílico No tanto como para ir al hospital Pero bien como para Que yo ya sabía que tenía que irme a la cama O sea, no a la cama Pero ya a la habitación Ahí a refrescarme Yo no puedo O sea, en España Siempre nos reemos De los ingleses Que van a la piscina Y beben alcohol En la piscina Porque sabemos que eso es malo Pero claro Yo Me la pasé por el culo Porque ya me estoy volviendo Medio gringo aquí ¿Entiendes? Y nos empezamos a beber Y vamos a la piscina Bebíamos Bueno, pon la cámara otra vez Bueno, sí Pongo la cámara y luego vuelvo con eso Bebíamos a la piscina A las 3 de la tarde Bebiendo a la piscina Ahí al solaco Es que eso es 24 horas Claro Que no importa Porque yo nunca me quemo Sin comer Sin dormir Pero sin comer Sin dormir Vamos, el cuerpo ya No tiene defensas Las Vegas tiene un sol Demasiado Como 38 grados Bueno, sí Pero eso es lo de menos Porque he estado en Miami Y también nunca ha pasado eso Porque no bebió de día ¿Entiendes? Claro, deshidratado Sin agua Sin comida Y nada, no Me puse todo rojo Porque es mierda Pero no del sol Es que me puse rojo Porque estaba sudando Tenía calor ¿Entiendes? Me tuve que ir a la cama ¿Entiendes? Y cuando me desperté Ya estaba bien ¿Entiendes? Pero vamos Y al día siguiente Ya de fiesta otra vez Pero mierda Nunca me había pasado eso En la vida Nunca Pero de tanto beber Primera me estoy haciendo viejo Y eso que había estado Un mes y medio Sin beber Antes Que este año No lo he hecho tan bien Este año He estado dos semanas Sin beber Luego he bebido O como ahora Por el sol No sé qué Siempre el lío Pero bueno No sé Ya veremos lo que va a pasar Pero vamos Y eso que el año pasado No estuve viviendo Pero yo creo que fue eso Viviendo en la piscina Este año no quiero hacer eso Estaba súper mal Siempre me pasa eso Man Bueno El caso Bueno Vamos a ir otra vez No, no Espérate Voy a enseñar esto Vamos a enseñar esto Que esto es interesante Vamos Así un poco rápido Eso lo manda Esta es una amiga de Carl Ah Esta es la chica Sí La amiga que era DJ Que hizo DJ en la fiesta Sí Fue a la escuela de genería de Carl Súper buena onda Son los baches Es un amigo del hecho Juan Ese es el baño Ese es el baño Que tiene una Esa es la El hotel Estaba de Defcon Una de las fiestas Esa era temprano Una de las fiestas Sí Eso es Este es el Wall of Ships El Wall of Ships Que ves por eso Defcon ya se está yendo a la mierda Porque ya está poniendo propaganda Pero bueno Antes no era así Cuando yo empecé ahí Ya no era así Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Yo nunca le digo a la gente Que vaya a Defcon Porque eres de hacker Siempre digo a la gente Que vaya a Defcon Porque hay hackers Es una fiesta Y es una hacker fiesta De la comunidad Eso está bien Es un sitio donde Aunque no haya hackers Ellos te respetan ¿Entiendes? Aunque vayan con su corbata Te respetan Porque están en el que van Este era el Darpa Grand Challenge De las máquinas Contra las máquinas A ver cuál de todas las máquinas Ganaba Sí, sí, sí Pero luego el que ganó La acabó con los humanos Como siempre Sí Quita metas proy No puede haber un humano Hombre La mía la metas proy La piscina ¿Dónde es miña? Yo me paso el día a la piscina Mierda Me la paso ahí Eso es lo de X1 Ese es X1 Ese es el logo de Netscape Esos siempre hacen De los mejores baches Ellos, los AeroOne Y otro grupo Siempre hacen Los mejores baches De la con Yo creo que ya compiten Entre ellos Y que ya han solado Esos también Me llegó la invitación También de ellos Pero yo nunca cojo De ellos Porque no los conozco En persona ¿Entiendes? Pero ya le hicieron El solado también Es el Silver Grand Challenge El Internet El Kiosk Le Internet Esto no sé Qué mierda Pusiste aquí Ah, sí Lo de Amanda Ah, sí Amanda que le puso Le hizo el hack De la franela Bueno, el hack Le puso una Una lucecita Eso, los Red Bulls Y las sodas Y eso no sé Lo que era Creo que era cerveza Pero vamos Creo que todo el mundo Debe alcohol ahí Pero puro No hay cerveza Esto la gente Que se limpien Sí, eso Ahí haciéndole Ah, este El Whisky Pie Que eso en verdad Esa es la gente Era anónimo Ah, buena la fiesta Eso es lo que es Súper bueno Obviamente no lo llaman anónimo Pero lo llaman el Whisky Pie Que Ah, este chico es súper bueno Distribuyendo alcohol Caminando y dando Trago Es súper bueno Ahí donde estaba Ahí a la derecha Ahí donde estaba el DJ Y estaba en todo El Rey Fese Ya verás Más bachet Más bachet Más bachet Más chiquis Ese era el hotel Ah, mira El Wi-Fi Mira Free Jeremy Free Jeremy Hammond Es el Wi-Fi Sí, sí El Wi-Fi Porque teníamos ahí puesto Vamos Yo me llevé la antena grande Y estaba poniendo mensajes En Wi-Fi Políticos Para que la gente Lo vellera El SSID Que de hecho Mierda Nunca Mira No me he acordado de eso Tenemos que comprar Una antena grande Para que un barrio entero Cuando estén buscando Puedan ver tus mensajes Que eso es una de las cosas Que yo siempre que iba a hacer Mierda Y siempre se me olvida Más fotos de esto Más fotos del otro Esto es B-Size Esto es antes del Defcon Sí Esos son tres días antes Del B-Size Del Defcon Amanda Con sus dos Sus tickets Lo de la lotería Que se ganó Algo se ganó Y estaba contenta Por la fiesta Ah, él viene Este es el guerrilla Este viene Bueno, no voy a decir dónde Pero bueno Él viene Siempre se junta con nosotros Muy buena gente Este es Carl También de Ispagato Que vive en España De hecho En Málaga Aquí nosotros Cooper Yo Amanda Y Tivo En la piscina ¿Ves? Ahí fue El primer Eso fue el primer día Que me puse malo Tú sobre todo Tú fuiste a la cama Yo por lo menos No me dormí Porque aún tenía fuerza Aún tenía fuerza Para ese día Pero ya que llegó Ya el sábado Yo sí Me reventó Porque tomé mucho Y no tomé agua Y Eso es A mí me tocó ese día No me puse malo Pero sí me tocó Eso es cuando empezó Aquí ve la gente Este es el de Hatch Fire Del Darden Porque a veces Nos juntamos la gente De San Francisco En el mismo lado De la piscina Y esta es la chica Que le puso un pleito Al gobierno americano Y ganó Para que le diera El documento El FOIA Free the FOIA Eso es El FOIA No sé Folla en inglés Las letras F-O-I-A-I Que es Freedom of Information Act Ah, eso es Y es una de las maneras De hackear el gobierno Digamos Una de las maneras De obtener información Obtener información Porque es una de las leyes El gobierno Es de Delibrar información Sí, pues supuestamente Ella es una experta En eso, vamos Sí, ella es abogada Ella es de aquí De Oakland Esto no sé qué mierda Es, pero bueno Ustedes ya estaban durmiendo Aquí en esto Esto ya se Estuve en el aeropuerto Ese no Ese soy yo Pónelo en el S Que la gente ya se ha despertado Ya está pasando por ahí Y yo estoy aún bebiendo Con gente Mierda Mierda Quiero borracha Yo no me acuerdo Eso es ahí Con el DJ En una de las suites En la fiesta Sí Esa es la de Pirate ¿No? La de Pirate Crew O DC Airways No, esa es otra Esa es la de DC Airways Yo no estaba en esa Claro, porque ya te dije No quiste venir Y te fuiste a la Federal No, que no teníamos La del Batch Pero nosotros Te podíamos pasar Porque yo conocí a otra gente ahí Que una parte del grupo Queremos ir a la otra A la de César Claro, y está bien Podéis haber ido Pero luego podéis haber venido Sí, porque esa es una De cuántas veces vamos a descifrar El puto mensaje No muchas Entonces fuimos Y ya fuimos Mira la cresta Mira la cresta Buenísimo Mira la gente con los sesos Mira la peña y vato ciega Es que esa es la diferencia Y estoy seguro que la fiesta Donde tú fuiste Era todo cerveza Y te la gente a la piscina Sí, sí, sí Tipo así Más normal Como fiesta de la empresa ¿No? Sí, había un ticket Nada que ver con esto Pero traje Traje Eso es Es como una fiesta Que está bien No diría que no Pero vamos Esto es lo bueno ¿Ves? The hack is Chris Keeping the data free Eso es buenísimo La gente está haciendo el logo A veces a mí no me gusta Estar en un sitio Así que me voy De un lado para otro Ahí está Cyberpunk Cerveza Squatters Ahí te ocupa Aquí Carl Metiéndole el dedo Un alien Y pone rectal only Por rectal use only Mira Carl Dónde vueltas Whisky pie Otra vez Mira, mira Mira todo el licor Qué desastre Esa es una fiesta Yo te digo una cosa Pura fiesta Es que la fiesta de hackers Nada tiene que ver Con la fiesta de empresas Pero es nada Nada ¿Ya ves? Es ahí donde se ve El plumero MS2 Mira, Manuel La hostia del viejo Versión 5 MS2 5 Mira, un 386 Mierda Mierda En ese teclado Empecé yo No, este no Comodore Bueno, con este Empecé en el colegio En España Bueno, había gente Que tenía Comodore Pero teníamos Anstrad Esa es la más popular Porque era un poquito Más barato La peña aquí Mira, el este No digo nada Eso es lo que Estaba hablando antes De Razor de Masín Que tenía ahí La propaganda Es el CTF Sí El loco este Para ser dictó Pero bueno En el caso Vamos, ya, ya Ya, ya Porque podemos Aquí Mira, tenemos fotos Tenemos hasta Descon de 2012 Aquí Tenemos pizza De todo Vamos Y aún tengo que subir Más fotos Pero bueno En el caso Que vení ustedes A ver Es que no me estoy viendo Aquí Vení ustedes a la página Y lo ven Que es público, hombre Fotos.insparatos.org Me cago en la puta madre Que nos parió ¿Ves? Y casi rima y todo Chica, 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 chica 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 Chica, chica Ok A ver ¿Qué más está en la agenda loca? A ver ¿Cuándo sale la película De Coña El abogado de España De ¿De dónde es que viene El abogado de Julian Assange? Ah, no sé No, no La película ya salió ¿En septiembre, no? No, no La película ya salió ¿Salió? Lo que pasa es que Solo se muestra En salas independientes A ver, a ver ¿Cómo se llama El 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 juez de Garzón, con Julian Assange, porque él es el juez de Julian Assange y entonces hay un documental. Balthazar Garzón. Eso, Garzón, mierda. Sí, nosotros llamamos a la gente por apellido, porque saben que me llaman el Fernández, tal, tal, tal. Bueno, vamos a hacerle aquí ponerlo otra vez, ¿no? A ver, ¿qué quieres poner? El documental, el documental. A ver, yo no me acuerdo cómo... Ah, ¿sabes dónde lo tengo? Lo tenemos en la... Lo tenemos en la página, en nuestro grupo de Reddit. A ver, NacoHackers. Lo tenemos por aquí. Welcome to Bread. Eso es bueno. Ah, aquí. Hacking Justice. Hacking Justice, ese, ese. ¡Ja, ja, ja! ¡Lo quitaron el vídeo! Ya, obviamente. Es que yo sabía que iba a pasar eso, pero vamos. Vamos a la página original. Mira qué ha pasado aquí. ¡Mierda! Es que son unos chicos de puta, vamos. Es que todo lo borran. ¡Puto! ¡Mierda! No me... ¡Mierda! Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí. no hay trabajo. Pero que no rising sea. Como siempre. Y te enseñamos cosainformation de las empresas más poderosas y las escategorías. Si traigoик. Me tiraron a la lona. Claro que aflo. Me tiraron a la lona. Me patearon. Trataron de pisarme el cuello y estirármelo como un pollo. Otra cosa es que te quedes en la lona, ¿no? Yo no estaré jamás de rodilla. La prosecution de Wikileaks incluye espionaje, computer fraud, conspira y defto de propiedad de gobierno de Estados Unidos. Se dedicó en un medio de comunicación como Wikileaks y haber puesto en conocimiento de todo el mundo los abusos de poder, los casos de extensión, el aprovechamiento ilícito de unas estructuras que debiendo estar para proteger a los ciudadanos, nos agredieron. El Baltasar es un hacker, un hacker distinto. Sus cambios en el sistema es también lo que hace Julian. Bueno, entonces salió en abril, ¿no? Creo que fue en abril. Sí, lo han hecho, lo que pasa es que se puso en Barcelona, en una exposición independiente, y tal, y así, ¡vam! Con el mundo poniendo... ¿Y eso? No sé. Mira, tú sabes que aquí eso corre... Como parte... Eso corre loco, vamos. Automatización, vamos, en directo, en vivo y en directo. El caso es que sí, vamos, que... Eso, primero, no creo que se ponga en Estados Unidos. Para nada. ¿Pero salió o no salió? Porque no está claro. El documental está hecho y está saliendo... Sale como en festivales y en movidas así. Mira, si DEFCON no fuera tan comercial hoy en día lo pondrían ahí, porque antes DEFCON ponía estas cosas, ¿entiendes? ¿Sabes dónde puede salir seguro? En HOPE o en la CCC. En Alemania, yo estoy seguro que lo ponen. ¡Vamos! Porque aquí dice que... ¡Me ha puesto! ¡Me ha puesto! A ver, seamos... ¡10 euros! Todavía está en producción, dice. ¡Que va! Es en la página web que ya han estrenado, lo pusieron en Barcelona. Ok. En serio, que ahí es cuando yo lo vi, ¿me entiendes? Pues... Ya verás como la CCC se pone. Ya verás, con Peter Gasclap. Ellos lo ponen. En HOPE 2017 se pone. DEFCON no, porque ya DEFCON ya se nota otro rollo. Pero vamos. Y sale el santo. ¡Ja, ja, ja! Ya les han pasado allí. Ok. Bueno, ¿qué más hay en la agenda loca esta? A ver, a ver, a ver. Ah, sí, bueno. Que ya... Gracias a la... Cambiamos, cambiamos de sección. La sección de gracias. No, solo queda un comentario. Gracias a... Al grupo de hackers. De la DC801. Que nos han conseguido unos... Unas entradas. Y unos... ¿Cómo se dice baches en español? ¡Mira! Eso no se usaba en nuestro idioma cuando vivíamos cuando éramos niños. Eso es todo nuevo, ¿entiendes? Eso es raro. Baches en español. Joder, eso lo aprendí aquí. En francés es badge también. Sí, porque viene del francés, pero ¿cómo sería en español? ¿Distintivo o no? ¿Distintivo? Insignia, insignia. Insignia. Eso es... Ah, sí. De hecho, insignia sería perfecto. Insignia electrónica. Básicamente. Las fotos que nos hemos enseñado antes de la gente que habla insignia, con lo de Nescape y tal. Pues ellos hacen una de las mejores que hay. Pero, o sea, básicamente es su entrada a su fiesta. Pero... Básicamente está pagando la insignia electrónica, para que lo pueda hackearla y usarla. Aún la tengo yo ahí, aún no tengo tiempo de joder. Pero bueno... Y es porque era... Y financiando también en la fiesta. Yo la rompí, la rompí porque se me metió. Financiando en la fiesta también, ¿no? Yo la rompí, la rompí porque se me metió. Financiando en la fiesta también, ¿no? El cuarto que tiene que rentar el... De hackers, ¿entiendes? A todas. Y no tienes que estar en la cola. ¿Entiendes? No solo las de estudio, también las que se hacen en los otros hoteles alrededor. ¿Entiendes? Ah, you with 801. También. Es porque es un grupo prestigioso. Vamos, en el caso. Que vale la pena, porque son como 100 dólares. Los aparatos de la mierda esas cuestan como 80, 90 dólares ya. ¿Entiendes? Pero ellos como lo hacen masivo, les cuesta como 40 dólares. Entonces se llevan algo. Pero vamos, si tú lo hicieras tú solo, te costaba casi el mismo precio. O sea, que vale la pena. Y nada, pues solo queda de gratis. Ah, sí, sí. Porque se nos jodió. Mira, mira. Normalmente tardan como dos semanas o tres semanas cuando ponen el anuncio en Twitter en vender todo. Pero este año, y no sé por qué mierda, porque tanta gente está yendo al disco ya me está mamando eso. Ya estos fracos cojones. Yo no sé cuánta gente irá este año ya. Y va a ser la mayoría de gente de la IT. Van a ser programadores. Nada que ver con hackers. Es que eso ya se ha vuelto como Miami Vice. ¿Entiendes? Ya se ha vuelto como Beverly Hills. ¿Entiendes? Ya es como Hollywood. ¿Entiendes? Así de famoso es en la tecnología. Y va tanta gente. ¿Entiendes? Y yo no sé cómo se enterarán de esto. Pero vamos, yo... Es increíble. Y en 24 horas se fueron. ¿Entiendes? Yo normalmente lo compro enseguida. Pero yo... Vamos. Con nuestro grupo quería estar de acuerdo con todos. De que íbamos a ir. No íbamos a ir. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Entiendes? Cal vivo en España. Tiene otro horario diferente. Tris vive en Boston. Tiene otro horario diferente. Este casi nunca aparecía. Tiene otro horario diferente. Como en China. ¿Entiendes? Y estaba intentando coordinar con la gente. Y mierda. Y cuando coordiné con dos o tres. Porque claro, nos hace falta tener por lo menos dos o tres personas. Porque cada uno tiene un plus one. O sea, un plus one. Que básicamente cada persona puede entrar con otra persona. Y cuando ya tenía tres que dijeron que sí, vamos. Entonces dije, venga, compramos. Fuimos a la página web. Y ya habían vendido todos los hijos de puta. Me puse lo más genio. ¡Qué mierda! Nunca se van. Nunca no sé qué. Blablabla. Blablabla. El caso. Así que hablé con ellos porque conozco... Desde las fiestas conozco a la gente. ¿Entiendes? O sea, no nos conozco como... Vamos a tomar un café. Obviamente, pero nos conocemos como... Ah, sí. Te evitan. No sé qué. ¿Entiendes? Siempre te veo. Nos emborchamos juntos. Nos abrazamos juntos. Vamos. De esa conocida. ¿No? Y tal. Vamos. Y esperé una semana. Y entonces llegó el chico la semana pasada, el jueves. Me dijo, eh, mira. Que hay gente que ha cancelado y tenemos tres o cuatro entradas. ¿Entiendes? Este fin de semana te mando el invite. Ah, perfecto. Perfecto. No sé qué. Nunca pasó. Entonces el lunes cogí y le mandé un mensaje. Y... No sé qué. Oh, un sosai. Porque el chico se olvidó. Entonces se sintió peor. Y entonces nos hizo un buen rollo ahí. Entiendes. Porque yo solo hacía que pedirle más entradas. Y entonces cogí la mía de Carl. Troy estaba conectado. Porque siempre se conecta por la mañana cuando está trabajando. Y lo compró. Y claro. Tivo ha tardado un poco más en venir. Ah... ¿Cómo era? Seguida. Sí, estaba ahí. Pero como siempre estaba en otro lado. Porque estaría trabajando también. Porque él está en Chile. Así que está en unas dos horas adelantado. Dos o tres horas adelantado de San Francisco de la hora de aquí. Y estaba ocupado. Vamos. El caso es con... Tivo me dijo. Con... No. Con encima me dijo. Y Tivo entró poco después. Intenté coger. Y dijo el chico. Sí. Pero ya está cogiendo un avión. Y tal. Y no sé qué. Eso está en el medio. Muy tarde. Así que por lo menos seguro seis entramos. Pero necesitamos por lo menos uno más. Uno más. Para que podamos entrar el doble. Siete personas. Que eso ya haría el grupo grande. ¿Entiendes? Vamos a ver. Yo creo que sí. Porque vamos. Son buena gente. Porque ellos tienen que su fiesta sea buena también. No quieren que esté vacía. ¿Entiendes? El problema es que... El primer problema que tuvieron. Que me dijeron ellos. Fue el batch. ¿Entiendes? Que ellos habían vendido todos los batches que tenían. ¿Entiendes? Entonces yo le dije. Mira. No importa el batch. A veces. Mientras que me des un papelito que ponga aquí entrado. Aunque no sea... Aunque sea por veinticinco dólares. Por soportar la fiesta. ¿Entiendes? Por el... Yo qué sé. Entramos. Y dijo. Ah, sí, sí. No te preocupes. Pero yo te consigo un batch. ¿Entiendes? Bueno. Y así estamos en esas. Cool. Bueno. DC801. Así que sí. Si ustedes ven allá. Si ustedes ven allá. Nos vemos allá en la fiesta. Ellos son de Utah. Qué raro. Porque son... Es un estado de Estados Unidos. Que es un poquito así como de derechas. Pero ellos no. Ellos no son de derechas para nada. Eh... Ok. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más por aquí? A ver. A ver. ¿Cuál es nuestro plan para Descon? Ibiza es. ¿Cómo que el plan? Bueno, tenemos el plan. Tenemos el plan. ¿Cuál de todos? El plan de Matapán. Vamos, espérate, a ver. ¿Cuál de todos? A ver. Vamos a llegar el domingo. El domingo. Chiquichiquichiqui. Llegamos el domingo. Tú, cabrón, te cambiaste la hora. Vas a llegar antes de que nosotros. Sí, porque a mí me da envidia, cabrón. Porque el gasto para estar en la piscina. Me diste rollo todo un día. ¿Por qué? No, no, no. ¿Sabes lo que pasó? No. Y al final. Normalmente llegamos el lunes. Entonces yo dije, bueno, pues llevo el domingo por la noche. ¿Entiendes? Así que preparo, ¿entiendes? Hago tranquilito, duermo bien. Y entonces luego me llegan ellos. No, no. Es que vamos el domingo por la mañana. Digo, cabrones de mierda, cabrones. Estamos de acuerdo y tenemos que coordinar. Eso es lo que dije. ¿Ves? No exactamente en esos términos, pero... Pero vamos, da igual. Entonces, bueno... El hecho es que llegamos todos el domingo. Como al mediodía, por ahí. No, Sigma llega el martes. Pero vamos, porque trabaja y tal. Obviamente. Y viene de más lejos. Troy. Cal. Tú y yo. Llegamos el domingo. Y a mandar. Llegamos el domingo. Y es que también se me olvidó alguien. No, sí. Llegamos porque no. Cooper llega el martes. Llegamos el domingo nosotros. Y vamos. Y como llegamos más o menos a una hora. El domingo ya empezamos la fiesta. Cuando yo pensaba que está inscrito. Pero ya. Llegamos pronto. Yo que yo llegaré a usted como a las 3. Yo creo que nosotros por ahí a las 4, creo. Bueno, vamos y llegamos una hora o dos después. Pero igual es. Digamos. No sé si no tardará tiempo en la piscina o no. Pero vamos. Si no tardará tiempo nos vamos de juelga. Pero vamos a ser voluntarios también. No. Bueno, eso ya vamos a ser. Porque vamos. Bueno. Es otro rol. Hablé con Beca y ya te voy a contar luego. Ah, mierda. Cambió todo. Un poquito. Ah, mierda. Bueno. Y sabes que lo de preguntario no importa. La única razón que uno adquiere ese preguntario. Es porque puede coger el batch. Bueno, para contribuir primero. Contribuir primero. Contribuir con. Con. Hay muchas maneras de contribuir. Muchas. No hace falta eso. Bueno, pero es una de las razones. Una de las razones. Y sabes un poquito de tu circuito y con otra gente. Porque traes que trabajas con ellos. Entiendes. Sí, para conocer a gente. Porque estás uno y hablas con la gente. Estás en la puerta. Ya. Pero este año lo han cambiado. Y ya. Hay contribuir. Le han hecho de manera que ya parece un trabajo. Porque ya tienes que estar diez horas. Como mínimo. No seis ni siete como antes. Ya apretar eso. Ya salís un poquito de lo que yo estaba pensando. Porque. Vamos. Uno va a ir a él. Lo peor de todo. ¿Entiendes? Todas. Todas esas charlas están en vídeo. Todas. Todas. Sobre todo las de Visax. Las Visax salen enseguida. Las descontaron un poquito. Pero salen. Salen. Todos los papers. Todos salen en internet. Entonces tú te gastas mil dólares. Dos mil dólares. En ir de aquí de vacaciones. ¿Entiendes? ¿Entonces qué dices? ¿Mierda? ¿Voy a estar pasándome cinco horas en una charla? No. Fuck that. Entonces te vas a la piscina. Te vas al bar. Hablas con otros hackers. Socializas. Eso es lo que yo pienso. Porque yo no voy a gastarme tanto dinero. En ir a estarme sentado en una charla. Que la puedo ver en mi casa luego con palomitas. ¿Entiendes? No sirve de nada. Vamos. Esos son los novatos bien. Porque van ahí de nuevo. Pero vamos. Una persona que ya tiene la experiencia. Porque a mí ya ha pasado eso. La primera vez que fui a Delcon. Me la pasé en charlas. Me gasté un montón de dinero. Y luego lo vi todo en internet otra vez. Me dijo que mierda. Que gano yo así. Vamos. Y de hecho no te... Cuando estás en la charla no te enteras. Primero porque estás dejando. Estás ahí como de la noche que habías bebido. No te enteras de la mitad. Porque es como estar en un colegio donde no estás... Que estás medio dormido. Me aparece verlo en tu casa tranquilo. Cuando estás borracho. Cuando estás bien. Y cuando tienes la mente abierta. A 100%. No. Y tienes que estar corriendo de cuarto en cuarto. Porque no consigues dónde es la charla. Sí. Y luego hay cola. Y tienes que estar una hora antes de la cola. Luego ya está todo lleno. Entonces luego de las charlas que ya... ¿Qué quiero ver? ¿Qué no puedo? ¿Cuáles son las que no quiero ver? Pero bueno. O sea. Deja a los novatos que hagan eso. Y nosotros nos vamos a la piscina. Lo mejor es... Lo mejor es hablar con la gente. Hablar con la gente. Conocer a la gente. Mira. El amigo mío. Es uno de los... El... El que escribió el Vine. El tiene server. Tú lo conociste. Es que la chica. La chica que tiene el mohack. ¿Entiendes? ¿Te acuerdas? Escribió Vine. O sea. Mierda. Son gente. Esas son las gente que quieres hablar. ¿Entiendes? Y ellos como nosotros. Ellos van a armar. Le importa una idea la charla. Es lo mismo. Casi toda la gente de la vieja escuela hace eso. ¿Entiendes? A no ser que estés tú dando una charla. Tú no estás viendo otra charla. ¿Entiendes? Es la cosa. Es la gente que hace la gente con experiencia. Se la pasan ahí con la bebida. Con el otro. Viendo a la gente. Porque normalmente en tu trabajo, en tu... A ver. Digamos. Una ciudad como San Francisco. Y que tenemos suerte. ¿Cuántos hackers de verdad habrán en San Francisco? Digamos. ¿Dos mil? Como mucho. Como mucho. ¿Entiendes? Y eso como mucho. Para una sociedad como el Bay Area. ¿Entiendes? Pues... Imagínate en otra ciudad. Imagínate pues... En Toledo. Vamos. O... Vamos. Caracas. Sí. ¿Cuántos hackers de verdad habrán? ¿Cinco? ¿Siete? No sé. Sí, pocos. ¿Entiendes? Entonces claro. Vienes con la cultura. Pero eso te digo. Lo que pasa es con un pasajo, pasa algo. Mierda. O sea. Te la pasas... Con amigos. Hablando. Hablando. Porque vamos. A veces se aprende más en un bar. Que en una charla. Porque en la charla estás escuchando a un señor. Medio dormido. Pero vamos. Lo estás escuchando. Pero no puedes interactuar de la misma manera. A veces cuando estás hablando con la gente en el bar. ¿Entiendes? Estás interactuando. Y lo conoces. Te das su tarjeta o sea tu email. Luego te mantienes en contacto. Lo ves en IRC. Tal. Para mí eso es mucho. Tiene. O sea. Mucho más valor. Intelectual. Que ir a una charla. Hablando. Volviendo a Caracas. Y Toledo. Y el ejemplo. Yo creo que. Si hay más de cinco. Claro. Tiene que haber más de cinco hackers. Pero yo creo que no están conectados. Es lo que. No hay una. No hay una comunidad tan conectada. No hay conferencia. O que la gente de. La gente que no son hackers. Que son. En la subida. Les cambian de parecer. Porque vamos. No les queda otro remedio. Pero en I2P. Por ahí vi uno. Un venezolano hacker. Que vive en España. Si. Por ahí hay gente. Claro. Obviamente. Pero los pobres estarán solitos. Si. Esa es la cuestión. Que no hay la comunidad. Como hay aquí. En la. Bueno. Porque este es único. Como hay en Berlín. O como en otros sitios. Si. Claro. Entonces. Estas conferencias son buenas. Para. Conocernos. Ok. Básicamente. Sorry. I didn't catch that. Jajajajajajajajajaja. Menos mal. El gringo este. Que no catch that. No catch that. No catch that. No catch that. Y ya no. Navidad. Navidad. Espérate. No no. Espérate. Ah. Si. Si. Quería decir. Lo dije en el chat. Vaya a pecer. Pero obviamente no todo el mundo Anuncio, anuncio Choco choco tu Entiendes, vamos Nos sentimos mal De que tengamos aquí Todo el protagonismo Vamos Que si anarquismo, que si hacking No se que, y aquí parecemos Los dictadores, no? Queremos que la gente mande, básicamente queremos Que la gente mande videoclips pequeñitos Entiendes, si puede ser De 5 o 3 minutos Explicando por qué les gusta El hacking, entiendes Por qué les gusta el anarquismo, por qué les gusta el hacktivismo Por qué empezaron, por qué Dónde quieren ir, entiendes Algo de ellos, vamos, lo que sea No importa, esos solo son unos tópicos que yo estoy diciendo Pero vamos, lo que quieras hablar Entiendes, y te lo ponemos Al final del programa o al principio del programa Entiendes, y te introducimos Y digas, este es el señor tal De tal sitio Estaría muy bien Y eso, nos sentiríamos mucho mejor Porque así participamos con la comunidad Porque esto de estar aquí Como un video de poca, de la gente Ahí, yo estoy tan creído Y me compro nuevo Tamaguchi Y tal, y todo el mundo me mira No, no, eso tampoco es el plan Queremos participar con la gente Y por eso siempre estamos dando la guerra Que entes al chat, que no sé qué Para participar, más que nada No es para, porque aquí no hay dictaduría Y mierda Entonces simplemente ¿Cómo voy a ir a tu robot? Sí, me estaba manguiñando el ojo Y con lo que vayas te voy a dar sexo Bueno, pues nada Mandaros el video por favor Ah sí, ¿a dónde lo mandáis? Ok Esa es una buena pregunta Que yo me hago a mi modo Porque no tenía eso pensado Bueno Entra en el puto chat de Matrix de primeras ¿Entiendes? Espagatos en Matrix Eso es Y si no Manda email a R-E-K-2 Arroba Espagatos Punto Or Creo que esa alias lo tengo ¿Y cómo se cree Espagatos? A ver Ah, bueno Ya, ya, ya Yo digo El cabrón Por este modo gemelo No, no Ah, sí Espérate que no hemos hablado de eso Este año Normalmente yo siempre hago un poquito de camisetas ¿Entiendes? Tres Cuatro Como mucho ¿Entiendes? Y dos o tres la llevan Otros No, el año pasado Nadie Porque estamos en el hospital Cal no se lo compró Mamón Pero el caso Este año Estaba mucho más organizados Primeras Porque el año Porque cuando terminó El año pasado Yo quise Organizar un grupo Y no salió bien Y me cansé Y lo mandé a la mierda Pero me quedé con mis amigos Y con el grupo Que está más interesado Y entre nosotros Sí que hemos estado organizando Un poquito cosas Y claro Y no hemos hecho un badge Este año Pero hemos hecho camisetas Que es algo Y es esta camiseta ¿Entiendes? Y no queremos Básicamente la razón Que queremos llevar nuestro nombre Es porque no Tú sabes que esta gente De la seguridad Se va con el Splunk Que si el Cisco Que si el No sé qué Defender Y tú El Level 7 No sé qué Vamos Todas las empresas Estas de seguridad Corporativa Rapid7 Level 7 No no Es el layer No sé qué Hay una de eso De network Bueno el caso Que la mezcla a todos Que nosotros Lo utilizamos como Pijama Y nosotros Tenemos que Eso lo usamos De Eso es De pijama Cabrón Si tengo como 40 camisetas Cuando lo voy a salir Vamos a la conferencia Solo para la Para la pijama Y vamos Normalmente los grupos De hackers Ahí llevan sus badges ¿Entiendes? Y cada badge Representa su grupo Pues está ahí Nosotros somos Un poquito más Así como Pobrecicos Pero vamos Por lo menos Llevamos camisetas Y hemos Creo que tenemos Como 13 camisetas De gente Sí Incluso el tipo este El profesor Compró una para él Y luego para su hijo ¿Qué? El jeven Risa ¿Ah sí? Sí Él es El profesor De Elon Security ¿Ah sí? Y lo conocí en Elon Security ¿Entiendes? Bueno, el caso Y ahora entra Nuestra comunidad También Bastante De hecho Estoy haciendo Lo USP Voy a hacer Con él Bueno, el caso Nada La camiseta es la chula Vamos No tiene nada Y vea Por detrás Vamos a ver Y tiene un ciberpunk Y espérate No se sabe Sí, sí, sí Se ve Tiene un ciberpunk Y por eso La raqueta Tiene una cresta ¿No entiendes? Vamos Y la cresta Está pintada ¿Entiendes? Y no es como La música Pum De los 80 Es el ciberpunk Vamos Es como El Blade Runner Goes on the Cell Es la El William Gibson Es la cultura Hacker ¿Entiendes? Vamos Leer de eso Buscarlo en internet Ahí está Todo Vamos Porque no es un programa De ciberpunk Es un programa De hack-in Que Que salpica En todas En todas Esas cosas Pero no te voy a poner Una enciclopedia Aquí de ciberpunk ¿Entendés? Eso es Ok Y nada Y tenemos las camisetas Y ya muy bien Todos contentos Y vamos a ir por ahí La gente va ¡Hey! ¿Dónde vas a comprar eso? ¡We made it! Lo hemos hecho Y la gente ¡Oh! Por cargo Todos ellos llevan Las camisetas De sus Compañías De su compañía O de sus ¿Cómo se dice? De su mandamás De su El que El que domina Vamos El dominante ¿No? El que El que son esclavos Todos ellos Sí El que manda Eso es Vamos Ok Y Bueno ¿Qué más? Ah Sí, sí, sí Esto es importante Esto es importante Porque es algo Que yo me estoy haciendo Ilusión Un poquito Porque es posible Porque al principio Lo pensé De broma Pero lo están mirando Los números Y no está tan mal ¿Entiendes? Quiero organizar Porque hay pocos ¿Entiendes? Y sobre todo Esta señora hipocresic Y vamos Y tenemos que cambiar Un poquito la palabreja Para que sea un poquito legal Pero quiero organizar Bueno, no quiero organizar Quiero proponer la idea De que Hispagatos Haga una conferencia De hacktivismo Vamos, de hacking Pero vamos Para que lo entendamos Tipo hub En San Francisco ¿En español? En español y en inglés Estamos aquí Pues ¿Qué se va a hacer? Aunque sea para empezar Un día ¿Entiendes? Un día Alquilamos Un local O sea Un sitio Aunque sea de un hotel barato ¿Entiendes? Que los hay Y para todo el día Por 1500 O 2000 dólares Tienes El evento O sea La sala entera Que es posible No es tanto O sea Es dinero Pero no es tanto dinero Si durante el año Lo organizamos bien Y podemos coger donaciones ¿Entiendes? O vender cosas Y lo podemos hacer Y podemos traer a gente Que haga charlas Y obviamente Al principio Obviamente no va a ser Una cosa grande No va a venir gente A otro lado Gente básicamente del área Eso es lo que yo pienso ¿Entiendes? Y dar charlas Y dar charlas De hacktivismo Y podemos poner Podemos poner dos lados Podemos tener talleres Pero podemos Una de mis Lo que yo pienso Es tener un underground La charla underground Donde la gente No tiene que dar su nombre Solo su mote Y no se puede rodar vídeo Ni nada Que la gente pueda hablar De cosas políticas Hardcore ¿Entiendes? Lo que se hace En hacktivismo En sitios donde Aquí por ejemplo No podríamos decir ¿Entiendes? Pero si le puedes Puedes poner una audiencia ¿Entiendes? Y puedes hablar Un poquito más libre Porque nadie te está grabando Cosas así Y tener algo más normal Y poderla A software A Free Software Foundation El software ¿Entiendes? A ONGs Hablando ¿Entiendes? De cómo Como combaten el sistema Con medios electrónicos ¿Entiendes? Hacer Talleres De cómo Como hackear No sé Esto se me está pasando Ahora mismo Del alma ¿Cómo hackear Sin tener que usar Software privativo? ¿Entiendes? Que básicamente Lo que estaba haciendo En la MIT Cuando hice la charla Pero un poquito más Hands on ¿Entiendes? Más manual Más workshop De tal De tal Cosas así Vamos Estoy pensando Y no es tan imposible Si es un día solo ¿Entiendes? Y obviamente será pequeño Pero Todo lo que empieza pequeño Es como una prueba Y como la prueba Se sale bien Se corre la voz Y como no hay de eso ¿Entiendes? A lo mejor con el tiempo Se vuelve más grande ¿Entiendes? ¿Quién sabe? Nunca se sabe Y si no sale bien Pues nada Pues no se hace más Y ya Entonces eso es lo que estoy pensando Ok Así que nada Solo quiero saber Que si queréis más información Sobre el tema Mierda Comentarlos Hacker Ñol Kong Hacker Ñol Kong No, creo que está abajo Hacker Ñol Kong Como conferencia Hacker Ñol Kong Sí, algo así Vamos Bueno, Hacker Ñol A lo mejor no Porque Pero si tendríamos un panel Eso es seguro Vamos Pero un poquito más general Algo como No sé De hecho Tiene un nombre bueno Que estabas en el trabajo Y se me ha olvidado Pero tenía un nombre bueno ¿Entiendes? Que tiene que ver con Con eso A ver, lo apunte aquí No, no Bueno, ya terminamos Que vamos por las tres horas otra vez No, no, no Eso no tiene que ver Y nada No Eso es lo que pone ahí Es tontería Básicamente es Una conferencia Enfocada a la cultura Hacker Con la cual Muchas políticas Rebeldía Antisistema Hacking con huevos Y no totalmente de gallina Nada Con huevos A ver, a ver Repítelo Con huevos Con las luces Con huevos Cabrón Una conferencia Una conferencia Focada en la cultura Hacker Original Con la cual Mucha política Rebeldía Antisistema Hacking con huevos Y no necesariamente De gallina Eso es Con la luz Dramática Atrás Bueno, ya ¿Cuánto llevamos? Ya, dos horas y media Treinta y cinco Ah, bueno Yo creo que está bien Ya, ya Bueno Ok, ya Vámonos Después de esta Ya sí que nos vamos a hacer otra Hasta que tengamos De Defcon Eso seguro Tal vez haremos segmentos En Defcon Los grabamos Y luego Ah, eso sí Y los ponemos Pero creo que Un episodio no lo vamos a sacar Antes de Defcon Que Sigma también quería hacer Algo en Defcon Ah, no Que Sigma viene desde Chile Con nosotros A la Defcon Que eso está muy bien Y Meliseche quería venir De Paraguay Pero vendrá el año que viene Eso, el año que viene Porque San no puede venir Pero él siempre viene Y el año que viene De hecho David De España Dice que va a venir con nosotros A la Hope Ah, qué bueno Así que estaría bien también Y ya está empezando Nueva York Así que saludos Ah, sí ¿Quién empezó a ahorrar? ¿Quién fue? David ¿Quién fue? Empezó a ahorrar 200 dólares ya Para el fondo Para viajar a Nueva York Para Hope Para el 2017 No, 18 18 Mierda, yo me quedo En el otro lado El mundo Bueno, listos Bueno, listos Tened cuidadito por ahí Tened cuidado con lo que hacéis Pero hacer cosas Chao A ver Mi nombre es Tivo Y REC 2 Ra, ra, ra Chucu, chucu, chucu Y esto es Hacker Ñol ¡Boom! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Hack! A ver, esto es un test 1, 2, 3 1, 2, 3 A ver, testear esto Testear esto Testear esto A ver, ya